Yo lo doy ya a iniciar, ya lo estoy estudiando, venga El humus es muy lamentable, luego decís del mío, tío Bueno, bienvenidos a todos al directo, ya Bunny, no me des por detrás, porque ya me sigue Me da Bunny por detrás si me sigue la policía por su culpa Tío, mira el coche de streamo El coche de streamo parece un Pikachu, tío, ¿qué es eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay pavos ahí? Es que no entiendo Eh, recógeme Mario ¿Quiénes son los del todoterreno, tío? Pero es que me sigue la poli, o sea Me empuja Bunny, me empuja Bunny a la policía y me sigue la policía a mí, tío Ojo, me he chetao Me da una igualitaria si me sigue la policía Se oye doble Ojo, el equipo de la semana Ojo Luis Suárez Luis Suárez y Tienda Nos importa Luis Suárez y Tienda Joder a Bunny, tío Bueno, yo creo que ya la poli me deja de seguir por culpa de Bunny Vamos a darle like, chavales ¿Qué crees? ¿Qué me ha pagado de mi coche? Bueno chicos, tenéis ahí en la lista quién está Wall HD, Streamo, Ruba HD, Miquel, DJ Mario, F de Pipa, Bunny y Pumus El Pumus va con el Pumus coche, el Pumus car ¿Pumus qué? ¿Vas de camping con ese coche? Porque no sé, al pueblo Pero no lo entiendo Voy a buscar a Pumus Es un tío humilde, tiene el Ferrari guardao Guardao? Voy a buscar a Pumus Hay más policía que gente aquí Pero bueno, que habéis liado aquí Ay, 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 ay Pero bueno Cuidado que está todo AS ahí Después de la quedada Pero esto qué significa ¿Qué quieres hacer, Mario? Esto no corre una mierda, tío Chavales, tenemos preparadas unas carreras que ha preparado Wall-O Que vais a flipar ahora Insanes, eh De las de Lupi, 99% imposible Uf, yo me meto para aquí Para hacer la de perdida Lupi el impossible Hostia, una bengala ¡Eh, frena, cole! ¿Os sigue la poli? Sí Sí Pero no es chévere Pero a todos Mi coche es lamentable Pero el motor suena guapísimo, tío Es que con la velocidad del coche de Pumus Pa que no nos ponga Ay, 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 ay ¿Dónde estás? Ojo, la mentira del castillo medieval Ojo, aquí está Ojo Pumus Corp con el coche ahí de Vamos De cómo se llamaba Con la paleta, eh, eh, eh No me tiréis la... Los niños, tío Las paletas Los niños Oye, la policía me da ni por detrás Y me sigue ¿Qué haces, tío? ¡No, no, no! ¡Streamo, hijo de puta! ¡Hater! ¡Corre, Pumus, corre! ¡Corre! ¡Hater! ¡Hijo de puta, el streamo, tío! Ha tirado un bazocazo Lo he visto, eh Sí, sí Nos ha reventado Mario, te había apuntado a ti Pero no se ha puesto el automático ese Y ha tirado a ellos, tío ¡Los ha reventado! ¡Los ha reventado! ¡Mira, Pumus! Es que va con ese coche Que es una mierda, tío ¡Pumus, tío! O sea, tenía el radar de la policía Cerca y se ha acercado Es el coche de cosas El coche de cosas de casa De Steve Urkel Te lo juro, de ese estilo ¡Oh, me han matao, hijo de puta! ¡Pumus, me ha matado! ¡Cabrón, deja de liarla! ¡Todo el todoterreno! ¡Cuidado que estás matando! ¡Ojo, ojo el Audi! ¡Ojo el Audi! ¡Prozo de mierda! ¡Oh! ¡Dios, pero mirad De coches que hay aquí De policía, loco Tengo tres estrellas, tío ¡Puta vida! ¡Ala, toma por culo! ¡Suuu! ¡Súbe la adrenalina! ¡Culo! Tengo la poli pa' acá Tengo la poli pa' acá Tengo la poli pa' acá ¿Quién es el número? ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, Pumuscor! ¡Pumuscor! ¡Se viene la poli! ¡Se viene la poli! ¡Puta! ¡Señor Pumuscor! ¡Que me sigue la policía y todo! ¡Eh! ¡No me deis! ¡Se viene la pasma, chavales! ¡Vámonos! No sé quién he echado del coche Pero bueno, hasta luego ¡Pero qué hacéis! ¡No sé! ¡Qué plasma, tío! ¡La plasma! ¡La plasma! ¡Eh! ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Se viene, se viene! ¡No, tío! ¡Vamos! ¡Qué locura es esto, tío! ¡Estaba muy cerca para darte, tío! ¡Vamos, hasta luego, hijos de puta! ¡Ja, ja! ¡Ay, ay, ay, la que ha liado! Ha sonado ya explosión, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay, la que ha liado! ¡Vamos a liarla! Mira, la gente corriendo La que estáis liando, tío ¡Qué hace, Wolo! ¡Tú! ¡Vamos en primera persona! ¡Mira, el blindado en primera persona no se ve nada! ¡Ves, pone un agujerito solo! ¡Dale, dale, Wolo! ¡Oh, que hago, Wolo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, que hago, Wolo! ¡Oh, que hago, Wolo! ¡Oh, que hago, Wolo! ¡Haciendo sangre, tío! ¡Madre mía, Wony, tío! Wony tiene mucha cheta, ¿eh? ¡Wony está todo cheta! Tiene 100 chicos de nivel, ¿eh? Cuidado ¿Algún problema? ¿Eh? ¿Cagó de...? ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Uy, la cengala! ¡Ojo! ¡Qué chetao! ¡Como! Voy a por Kukus ¿Dónde estáis? ¡Tío, ¿dónde es Vai? ¿Dónde estáis? ¡Dije, Mario! ¡Estamos detrás! ¡Vale, yo he escapado de la policía! ¡Sí, pero a ver si escapas de mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, espérate que hay Pony! ¡Vamos detrás tuya, Mario! ¡Venga, hay que ir a por... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí, Efe, déjame! ¡Ojo, Rubi y Bunny en el mismo coche! ¡Ojo! ¡Ja, ja, ja! A ver, Bunny Te estamos cubriendo, ¿eh? ¡Vamos! Tú, que por aquí no se va ¡Que te folle el streamo! ¡Que por aquí no se va, tío! ¡Uy, tu puta rueda! ¡Toma la rueda! ¡Que te da un tiro en la rueda! ¡Ajá, luego, primo! ¡Pum! ¡Que por aquí no se va, Mario! ¡Que si muen pumus! ¡Aa, que haces! ¡Que veras! ¡Fuera, cabrón! ¡Fuera! ¡Aa, Bunny! ¡Hasta luego! ¡Pero por qué nos mata! ¡Me lo puede ser, cabrón! ¡Me lo puede ser, cabrón! ¡Ay, ay! Que me quedo yo aquí con todas las pazas andando ¡Hijo de puta el Mario, tío! ¡Venga, Rubi, fuera del coche! ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, por culo el pumus! ¡Casi! ¡Habamos! 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 ¡Pues sí, tío! ¡Pero si te estábamos cubriendo, Mario! Sí, sí ¡yo he visto disparos! ¡No, pero es la de la poli! ¡Neth for Speed 12! ¡Neth for Speed! ¡Neth Flanders! ¡Sí! ¡Me ha petado las ruedas, el puto...! ¡Yo tengo recompensa, eh! Quien me mate son 5 mil. ¡Histio, 5 mil! ¡TIONS sanos! Son 5 mil sanos. ¡A ver, ¿dónde estáis, tío? ¡Qué retraso tienes esto! ¡Mueres cogísimo! ¿Por qué me has hecho ahí? ¿Qué me has hecho la few? ¡HAA!!!!! élowych Ojo que viene, cuidado, cuidado, cuidado Ya está, ya me ha atropellado Ya me ha atropellado Ojo, Guni, ¿qué haces? Ya basta, tío A ver, Wolo, invita a las carreras, por favor Toma, toma de viento a la cabeza, al cojo score, mamás ¿Qué haces, tío? Tú, Wolo, crea las carreras Te he reventado el agujero, tío, reconócelo Wolo, a mí no me sigue la poli, bueno, ¿qué? Wolo, crea la carrera ya, venga Voy, voy, voy Toque hasta que no me voy de la poli y no puedo hacer top Jódete, así no juegas, payaso Tres estrellas, tío Que te jodan Escóndeme, Miquel, escóndeme Escóndeme, Miquel, escóndeme Te voy a poner la cabeza Venga, Guni, hasta luego Ahí tiene huevo de volver otra vez ¡Ve aquí, DJ Mario, eh, DJ Mario! No, 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 déjate, déjate ¡Ojo, cuidado! Vale, vale Se viene ¿Dónde está Guni? ¿Dónde está Guni? Mucho risa de mi coche, pero aquí sigue aguantando ¡Ojo, streamo! ¡Hostia! Que me ha salido de la partida, no sé qué pasa A mí también, eh Vale, Wolo ha invitado ya Venga, habéis aceptado lo del grupo, tenéis que rechazarlo siempre ¿Qué le ha pasado tú? Ah, ya había puesto la carrera Wolo ha invitado Ahora sí que ha invitado Vale, vale Yo estoy ya yendo a la carrera, venga Eh, que yo voy a ir de la poli, tío Puta vida Mario, dile a Pumus que le amo Yo también le amo, tío Un saludo a F de Fabri F de Fabri F de Fabri Voy a escapar de la poli Lo dirá, lo dirá por... F de sí, venga La sesión está llena de jugadores Uno de cinco, jugadores uno de cinco Wolo No, pone uno de ocho, eh, arriba No, uno de ocho carreras No, uno de ocho carreras Ah, no Wolo, eres tonto No, 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 yo estoy en la cola En la del paro ¿Qué has puesto? Carrera de cinco, tío No, yo he puesto carrera Es que no sale de uno a nada Ah Es carrera y... No Puto Wolo me ha trolleado, tío Pues nada Me ha trolleado Vamos a hacer normales, ¿no? Yo que sé No, pero que tendrá más que sean de más gente Pero tiene que haber carreras de estas de 15-16, ¿no? Sí Seguro que tiene más Lo que pasa es que no ha mirado de cuánto es cada carrera Si es que no has mirado ¿Humus, tú lo miraste? No lo he mirado Yo no sé, pero... Ojo, desde la cocina Yo creo que puedo invitar a todo el mundo Venga, inténtalo, Humus, tú, a ver Dale un segundo, a ver qué me sale ahora Ahora me sale aquí alerta Hay un hueco y la sesión ¿Nos salimos o qué? Que esto empieza en cinco Yo he salido, salido Salido, salido Salido y ahora pongo mi... Ahí está A ver lo que está cargando esta mierda, loco Yo es que he puesto solo carreras de uno a ocho personas O a treinta y dos o algo así, ¿no? De uno a dieciséis Ah, vale Voy a ganar Es una carrera que está creada para cinco personas Aunque tú pongas ocho La carrera es para cinco Qué previsor el Pumus, ¿eh? Es que aquí falta gente F de FIFA ha muerto PumusCore se ha ido Yo estoy con F de FIFA ahora en una pública, tío Pues invítale, Wolo Pues yo estoy en una pública también Yo ya tengo una lista de partidas con más de ocho si queréis Sí, vale Sí, vale Sí, venga, dale Pues venga, dale No he hecho nada ahora Pues invita Cállate Entonces invita a él, ¿no? Invítame a mí el primero, Wolo, traidor ¿De uno a cuánto? De uno a ocho ¿Pero somos ocho o nueve? Nueve Ah Pues pues se te mueve Eh No importa Bueno, pues los ocho primeros que entren Me quedo yo fuera Y el que quede último se queda fuera Y entra Pero Pumus no tenía una de dieciséis Sí Yo tengo Pues ya está Hacen la del cojete dieciséis y ya está Haz otra lista Pumus y Polas que sean de más de ocho Y luego cerramos y expulsas a la gente que es y bueno Venga, voy a crear una Venga, venga Wolo, ve creando tú también para tener De las que veas ya más De las que veas ya más Y esta noche tú y yo Lista de partidas, crear Vamos a invitar el Pumus y echamos carreritas a las de esas A ver Pero pongo que ya chiquita Oye, me da vergüenza mi coche Vais todos con pepinos y yo con esta basura, tío Yo tengo un coche normalito en esta A ver, estudiado Darle like, chavales Así setecientas personas y no llegamos a cuatrocientos like Hay que darle amor, chavales Si queréis más GTA, joder Claro, tetes Darle amor, coño Mira, yo todas las que tengo son de uno a treinta De uno a diez la que menos No me hace falta crearla Ya me vale la lista que tengo De uno a diez Qué cheta el Pumus, por favor Puta Al final Insane puede con lista de Mario Sí Vale, entonces ahora para invitar, ¿qué hago? Dar a invitar Sí, pero online, listas de partidas Mis listas de partidas Tienes que iniciarla Insane Confirmo Vale, me voy para allá y ahora os invito Claro ¡Ja, ja! Qué listo el Pumus al final ¿Tú acaso? Yo ya tengo otra por si acaso Vale Con más de... A ver si deja, lo mejor es que no deja más de X personas No sé Que no, que sí, joder No, es porque... Es verdad Oye, he visto a DaniRepi Juega con quinientas mil personas Fanboy Uy Ya, es fanboy el Pumus, eh Nada, la verdad que va bien hoy los servidores, tío Se nota esto Sí, va bien, va a pepinar Era lamentable anoche, tío Vale, con firmar ajustes Sí, pero ha pasado como cuando pusieron en GTA Online al principio Que estaba todo ¡Joder, asco, el asco! ¡A mi hijo roto, Ruf! ¡Hijos de puta! Pues eso A ver, es que deja a invitar a amigos jugando a GTA Vale, yo te estoy invitando a todos ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me dispara? Invita a todos de una vez Si le das a mi... ¡Ya, ya, ya, que he hecho eso! Vamos sacando el móvil Solo invita a amigos, a ti no te va a invitar, Efe ¡Uuuu! Vale, ya estáis invitados todos ¡Estoy entrando! ¡Entrando! ¿Quién apuesta por streamo? Menos... Yo también Me faltan Mikel y DJ Mario ¡Joder, eh! ¡Joder, Pumus, tío! ¡Mala gente, tío! Invita al Mario y al Mikel ¡Los últimos, cuidado, eh! ¡Pumus, carrera terrestre! ¡Vamos a por la carrera! Ah, podéis... ¿Habéis podido entrar? Solo quedo yo Solo quedo yo, Pumus Vale Estoy chitao Ahí estamos Streamo sale el primero Bueno, porque me veré yo así Simplemente ¡Que tal! Non-stop-pop-fm Ah, esa es la radio, joder Vale ¿Con vehículos personalizados no? Eh, Pumus, pon que los vehículos personalizados no Alcanzar no o sí No tengo nada, tío ¿Y eso dónde lo pongo? Eh, en los ajustes Pone vehículos personalizados Y está en sí Cámbialo a no Porque si no, cualquiera que tenga un coche de esos chitaos nos gana a todos Vale Ya está ¡Mentira! Sí, sí ¡Vamos allá! ¿Qué va, tío? ¿Tú puedes entrar o no? No Ojo, que se están invitados todos Espera, me voy a unir a... Eh, eh, porque has invitado a esta gente, tío Sí, sí Puedes echar, puedes echar gente ¿Pero esta gente quién es? Ah, mira, ahí estoy Mira, mira, ahí estoy Mira, mira, mira Mira, mira a todos los de la sesión Nada más que se, una, los dos Dale a empezar No, les puedes echar también, eh Sí Sí, sí, puedes echar Dale a empezar ya, dale a empezar ¡Que le eche y ya está! Vamos, chavales, carreritas sanas ahí Ya, déjalo, ya le he dado ¡Gana sus apuestas! Ahora es cuando gana el Oliver este Yo apostaría por RupaHD que normalmente siempre gano Pero bueno Yo leo por ahí, FDF ha ganado con el lag Yo apostaría a que Pumuskor no gana, eh Ahí lo dejo Con los chetaos Vamos a ver Es muy, es muy, lo veo muy bien ¿Color vegeta o no? Yo, yo ya he cogido vegeta también, cabrón Venga, pues yo el amarillo Bueno, el amarillo es mío Yo el verde No, el azul, el azul Vamos a ver los jugadores Pumuskor, ahí está Mira el mío, mira el mío, Mario Miquel A ver Vamos Ojo, ahí está, Pumuskor Ojo, FDF de Rupa Ojo, Rupa, ahí está Es horrible Es horroroso Y la de Uni es fea también Hostia, ojo, la de Uni es fea Wolo FDF de Rupa Es que el de Rupa Es que es un alien, tío No, a mí mola Lo que pasa es que tiene la cara hecha mierda No sé Sí, la verdad Ojo, Rupa Sí, que sale primero streamo, creo Ojo, que me van a dar por detrás todos Madre mía Y yo último, tío No sé, pero es cosa, asaltos o algo Pumus Qué variación de coches Yo que sé, hay de todo Oye, ¿cómo que están los coches fantasmas, tío? No podéis dar mejor pesado, hijos de... Eh, ¿por qué me adelanta Digimario si tiene un coche igual que yo? Mira, llevo el coche set a mano A ver si sin warrear puedo ganar Me he pasado el punto Toma el porcú Yo también me lo he pasado ¿Qué es eso? Qué retraso Pero tío, sin... Con coches fantasmas, ¿tó qué es? Esto es muy difícil Tierra de placer, tío Bueno, ahora... ¡Aaaaaaah! Me he pasado el punto, tío Oye, venga ¿Quién es este tonto? ¿Quién me guarreís o gano? El Mikkel ¿Quién es este tonto? Mira, Pumus Vámonos dos juntos Te he follado, te he follado por en medio Ahí, te he penetrado ¿Te has follado? Vamos Ahí el poste Ay, 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 ay Vamos, chavales En primera persona Y con las gafas de sol que veo todo amarillo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Qué es esto? ¡Qué pasones! ¿Qué hace el F, tío? ¡Me he pasado! ¡No he pasado! ¡Yo! ¡No! ¡Me he pasado! ¡Lor! ¿Qué es esto? ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡Qué guapo! ¡Me he pasado la primera con dos huevos! ¡Me he pasado, chaval! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! ¡Me he caído, tío! ¡Ojo, qué guapo! ¡Me coja! ¿Por qué me saco a reverso? ¡Hostia, hostia! ¡Ojo, pues muestra! ¡Ey, ya está todo, Miguel! ¿Qué es? ¿A dos vueltas, esto? ¡Ojo, chavales! ¡Vamos! ¡No, otra vez, no! ¡Qué retraso! ¡Ojo, que se viene otra vez porque hay dos vueltas, chavales! ¡Otra vez hay que hacer eso! ¡Ah, toma agua! ¡Oliver! ¿Quién es, tío? ¡Oliver Aton! ¡Sí! ¡Bengi! ¡Venga, chavales! ¡Otra vez que voy a hacer otra vez la mierda de esa hora, eh! ¡Ya estás por ahí! ¡Dale, F! ¡Por la otra! ¡También me queda, también me queda! ¡También me queda chichitao! ¡No, estoy detrás! ¿Has pasado, pum? ¡Ay, boni, dándote golpes! ¡Ojo, se viene! ¡Ojo, se viene! ¡Pues está un cuento! ¡Sárselo! ¡Tengo que deje el mario! ¡Aaah! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay, me ha llenado, Miquel! ¡Vamos, lo veo! ¡Veo que gano! ¡Ojo! ¡Que gana el huolo, cuidado! ¡Que el huolo va chetao! ¡Se sabe toda! ¡Ojo, Miquel! ¡Ojo, Miquel! ¡Aaah! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Gané! ¡Gané! ¡Mira, me reventé! ¡Me reventé! ¡Ja! ¿La has reventado? ¡Iba primero, tío! ¡Tío! Antes de lo pasé a la primera, tío, ahora me he reventado. ¡Ojo, único, no tengo esa edad! ¡Ahí! ¡A la mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Iba primero! ¡Si lo hubiera hecho bien, no me la ganaba! ¡Loco, que no me lo paso ya! ¿Qué pasa? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Me lo he pasao! ¡Me lo he pasao! ¡Ah, no, no! ¡He acabado la otra punta! ¡Tú, tío, que estoy en unos túneles! ¡Que me he bugueao! ¡Se ha bugueao! ¡Me lo he pasao! 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 ¡Me está mal, sexto! ¡Cuidado que me ha quedado último! ¡Cuidado! ¡No, porque estoy por el mapa! ¡El Mikel que está por el mapa! ¡Hombre, no vas a estar por el inframundo! ¡No, no, mira! ¡Vaya, mira! ¡Estoy por las calles! ¡Estoy por las calles! ¡Pero Mikel, que hace en las vías del tren! ¡Mario, que cojo, dicen en los cantos! ¡Qué retraso! ¡Iba primero, chavales! ¡Iba primero! ¡Si lo hubiera hecho bien a la primera, lo tenía hecho! ¡Vaya, Mikel! ¡Hasta luego! ¡A mí me queda otra vuelta! ¡Pero no que de último! ¡Y Mikel es más cojo que cojo score! ¡Estaba dando una vuelta! Mario, si ganas, sortea unas monedas o algo, joder. ¡Eh, sí, monedas, sí! ¡Ojo! ¡Cuánto ganas! ¡Qué pesado el Edilson! ¡Otra vez en el directo! ¡GTA es violento e inmoral! ¿Quién dice eso? ¡Joder! ¡No lo entiendo! ¿Pero por qué dice eso? ¡Eso debe de ser un bot de YouTube! ¡Es hater del GTA! ¡Pero no! ¡Pero que gana Wolo con esa cara! ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¡Wolo! ¡Pues no me gusta! ¡Wolo! ¡Dislike! ¡Wolo! ¡Pero que el Wolo se la sabe de memoria todas! ¿Y el Oliver este quién es? ¡Se le ha hecho un puto! ¡Ah, porque dice que ya estoy en el Oliver 26! ¡Qué mentira! ¡16 carreras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡No estoy en la zona! ¡Ojo, que voy quinto! ¡Ojo, que va a Buni! ¡Venga, darle a continuar, cabrón! Voy quinto a la clasificación, ahí está. ¡Vamos a continuar! ¡Dale, Buni! ¡Sartida 1 de 16! ¡A lo mejor mañana terminamos! ¡En directo mañana, sí! Bueno, las que sean, ¿no? A ver, Oliver. ¿Quién es Oliver Atom? Más vale tener muchas que no pocas. ¿Pero quién es Oliver? ¡Es igual, déjalo! ¿Será alguien de... Personalizado, sí. ¡No, quítalo el personalizado! Es igual, ya no se puede. ¡Ya lo pongáis, tío! ¡No, no, no hagáis lo guarro, tío! ¡Ya no se puede, tío! ¡Qué mala suerte tenéis! ¡Pues mira, joya guau! ¡Pues no cojáis personalizado, macho! ¡Joder! ¡Venga, va! ¡Si, streamo no lo va a coger personalizado! ¡Ya verás el coche azul de streamo! ¡Ya verás! ¡Joder, macho! ¡Que no cojo el azul, tío! ¡Rosa, he cogido uno terminado! ¡Todo lo que con streamo ya está! ¡Tampoco! ¡Joder, ropa! ¡Joder, macho, macho! ¡Es pumus! ¡No, pero eso va por defecto, depende de la carrera! Bueno, esto también es sin contacto. ¡Ja, ja, ja! ¡Es que está sin contacto! ¡Vamos, chavales, a darle a... ¡No lo puedes quitar! ¡Pues puedes quitar eso! ¡Salgo primero otra vez, cuidado! ¡Venga, no pasa nada! ¡La siguiente me sigo en contacto! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Mario en el medio con el partner! ¡Es streamo, das asco, streamo! ¡Aaaaaaah! ¡Tiene, mira, mira! ¡No, no lo llevo chetao! ¡Esto, tío, tío! ¡Es una mierda, es una mierda esta! ¡Esta me la sé ya! ¡Claro, tú te la ves! ¡Vais a flipar! ¡Esa es una mierda! ¡Es la mayor mierda que vais a ver en el medio de hoy! ¡Mira, mira a todos ahí! ¡Qué mierda! ¡Mira, míralo, 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 míralo! ¡¿Qué dice?! ¡Si no le he dado! ¡Si no le he... ¡No le he tocao! ¡Chau! ¡Lol! 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 ¡Me fui! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo me he perdido o no sé! ¡Oye! ¡Que no le he tocao! ¡¿Qué es esto, loco?! ¡Me he perdido o no sé! ¡Que no le he dado a lo amarillo! Este respawn es peor que el de Call of Duty, tú. ¡Es un laberinto, no! ¡Hay que salir por algún lado! ¡No, no, no, no! ¡Hay que ir dando vueltas en redondo! ¡¿Por esto?! ¡Pero qué dices?! ¡Hombre, la verdad que la vuelta... La vuelta en cuadrado es complicada. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero todo tu rollo! ¡Qué hater el esto! ¡Ah, vale! ¡Qué guita, sí! ¡Ah, que no sabe diferenciar entre redondo y cuadrado, cabrón! ¡Eh, pero es verdad! El respawn, ¿qué mierda es esa? ¡Sí, tío, no sé! ¡Te sacan los cestos esos! ¡Pero qué mierda de parte de carrera es esta! ¡Ay, la que estoy liando! ¡Me estoy mareando! ¡Madre mía! ¡Tú me estoy mareando, tío! ¡Yo estoy botando las puertas! ¡Pero es que el respawn sale volando, loco! ¡Sí, pero hay varios que van con toda la droga dando círculo ya por la pared! ¡Oye, me estoy mareando! ¡Sí, soy yo solo, Rob! ¡Me estoy mareando, tío! ¡No, no, hay otra! ¡Son dos los que están haciendo eso! ¡Pero es que yo me estoy saltando los puntos! ¡Ah, se me acabó! ¡Oye, el respawn, ¿qué es esto? ¡Hoy te he chetao! ¡Hoy te he chetao! ¡Esto es una mierda, tío! ¡Vamos! ¡Ya se me ha ido el coche, macho! ¡Vamos! ¡Se ha acabado! ¡Qué! ¡Salgo volando! ¿Has acabado por qué? ¡He acabado segundo ya! ¡Es verdad, a mí me he quedado unos... ¡Dar vueltas hasta que te salgan la mierda! Lo que hay que hacer es dar vueltas por el... ¡He quedado segundo, creo! ¡Que me he salido! ¡Y BunyTuber última, que coja! Yo iba primero, lamentablemente... Lo que hay que hacer es dar vueltas... Dar vueltas en giro, o sea... En giro, ¿no? Dar vueltas... ¡Ay, ay, ay! ¡Estar en guitar giro! ¡Ea, sois cojones! ¡Vamos! ¡Se ha acabado la carrera! ¡C'mon! La gente diciendo... La gente le está diciendo me he mareado. F de redondo. ¡Vale! ¡No! ¡No! ¿Pero cuántas vueltas son, loco? ¡Dos mil! Bueno, pues he quedado tercero. ¡Me he suicidao! ¡Me he suicidao! ¡Aplota un coche, tío! ¡Pero si estoy girando! ¡¿Cómo se va a explotar, tío?! ¡Pero si estoy girando, ¿cómo se va a explotar, tío?! Voy a ponértelo personalizado. ¡Se ha bugueado! ¡Joder! El F de rayado. Yo creo que no vamos a... ¡Mira, F! ¡Mira, F! ¡Mira, F! ¡Mira, F! ¡Pobreando vueltas! ¡Yo también me lo he pasado! ¡No me he dado ni cuenta! ¡Qué carrera de pollazo, tío! ¡Ah, no, no es F! ¿Quién estoy viendo? ¡Arru! ¡Mejor que haces las dos males! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Uni la novena con nivel 153! ¡Lamentable! ¡Lamentable! ¡Y RU no lo activa! ¡Pero si yo no sé cómo va él! ¡Mira, RU! ¡Mira, RU! ¡Mira, RU! ¡Qué madura, cucaracha! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a poner la cámara de BUNY! ¡Mira, BUNY! ¡Qué mal! ¡Eh! ¡Que no me dejan pasar! ¡Que me ha puesto un contenedor delante! ¡Ha buggeado! ¡Mario, U! ¡Pulsa la Y para que os reinicien! ¡Equilio primero! ¡Cuarto! ¡Vamos! ¿He ganado? ¿He ganado? ¡Ja, es solo 6 jp las rojas! ¡Espérate que yo igual he ganado! ¡Sí, sí! ¡He ganado Mario, ¿no? ¿He ganado yo? ¡Yo he pensado digo al segundo! ¡Ahí está! ¡Tete, tete, tete, ti, tete! ¡Tete, tete! ¡Vamos! Y subo la clasificación hasta el puesto Vamos a ver, este no es ¿Cómo se puede la clasificación? Ahora es la siguiente Vamos a ver, DJ Mario Segundo y primer orden Yo sexto El Oliver es el loco Bien Mikel ¿Qué pasa de tener 8 puntos A tener 0 en la siguiente? Ojo primero Y mirad lo del coche fantasma, tío Espera, espera, a ver Quita los personalizados Que si no corren mucho Si, si quedaos esto Y luego Lo de los coches fantasma Es que depende de la carrera Aquí imagínate Tiene que poner GTA punto a punto O algo así Bueno, si no se puede dar igual, está divertido igualmente Pero imagínate Pero si no podemos matar y eso Es que sois muy guarros Hombre, esa es la gracia, ¿no? Para eso te coges un burnout de esos Burnout Un burnout, eh Burnout Yo voy a coger de rojo Que me ha ido bien antes Un burnout, Elisa Vamos En serio, el muñeco de Rube es tan feo Miradle Es que da asco verle Yo me he pillado el van móvil Y tiene un gato El de Rube, si es verdad A ver, yo me lo quise hacer diferente a todo el mundo Efe, tu muñeco es homosexual El mío tiene los ojos rojos también, Rube Es tuyo, es tuyo un cani, ¿sabes? Yo no sé quién es Oliver, pero ahí está Será un sub o algo, tío Mira el PuniTuber, PuniTuber con tatuajes y todo Se la está sacando, tío El Oliver Con ese trapo en la cabeza, ¿por qué? Ojo la erección de Pumutu Venía así, tenía que hacer algo muy especial, tío Ojo Oliver Buenas a todos los que acabáis de llegar, chavales Suscribiros, dejad vuestro like ahí Dejen like Ojo Se viene Se viene las hostias en HD Ahora Se puede usar pistolas ahora Bueno No, no, eso no No, eso no, eso no, solo hostias ¡Vamos, Di Mario primero! Hoy, 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 hoy Ya está, seguimos dando ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Haga! Ojo, ahí va a haber hostias Ahí va a haber hostias ¡Ay, ay, ay! ¡Golo, cuenta hasta 3! ¡A la Madrid! ¡Ojo, se viene el salto! Gol de señor ¡Ojo, salto! ¡Ojo, salto! ¡Ojo, ojo, cuidado! ¡Quién para cajones! ¡Ja, cha, cha! ¡Qué puta madre! ¡Qué pasao, qué me he pasado! ¡Oi! ¡Ohi, oi, oi! ¡Qué hostia! ¡Oi, que hostia! Ahora entiendo lo de... ¡Uuuые! ¡Vale, bolota! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Saltos, saltos, salto! ¡Bolo! ¡No! 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 ¡Un muerto! ¡Quita, quita! ¡A la puta! Oye, que no me paso el salto, loco No me paso el salto, tío No lo paso Se me va a quedar el coche enganchado Se ha enganchado Se ha enganchado la puzolana ¡Que no me paso el salto! Joder, que rayado Se fue a disparar Que grande F, tío Grande F, boni, madre mía Boni es una cerda El Mikel es coquísimo El Mikel es coquísimo El Mikel es coquísimo Bueno, pues el F está con la metralleta Esperando que pase uno y lo mata Pero que hace lo que pido hoy Mira el Mikel, tío Mira el Mikel No llego, tío Que no sabe utilizar la rampa El Mikel se mete una hoja Ay, vuelo, de verdad Que gordo eres, hijo Que gordo No, coger No, que me he enganchado Que me he enganchado Cuidao con F, cuidao con F Joder Ay, 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 que rampa Es que hijo de puta Es que te voy a matar, cabrón Voy a ir por ti Ahí voy Es que está salido Está disparando ¡Aaah! ¡Toma! ¡Chiquita! Mira el Mikel, tío Pero sube ya ¡Mira el F! ¡Me atropellé, jodete! ¡Pero quítate! ¡Ojo el autobús de F! ¡Está aquí! Sí, sí, el autobús de F Pues jodete Que hay algo en el borde que no va ¡Mira! ¡Huelo, estoy detrás, estoy detrás, huelo! ¡Huelo, ¿qué haces? ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vas a fallar ahí! ¡Casi, casi fallo! ¡Ojo! ¡Voy a acabar primera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como lo he clavao! ¡Ojo! ¡Ojo, F! ¡Como lo he clavao! ¡Ja! ¡Como he clavao la llegada! ¡No, no, no! ¡Ala! Toma por culo el F de mierda ¡Hijo de puta! Casi voy a acabar la carrera, me decís, ¿no? ¡El F de mierda, dice! ¡Pero qué hace... ¿Qué hace Rube disparando? ¡El F está todo el rato ahí disparándonos para lo que queremos pasar! ¡Hijo de puta! ¡Que yo le he atropellado! ¡Yo le he atropellado, tío! ¡Es que te reviento, cabrón! ¡Ven aquí, sevillano, cabrón! ¡Pero qué hacéis! ¡Es una carrera! ¡Pero que está ese ahí todo el rato disparando, el hijo puta! ¿Por qué te crees que llevamos media hora ahí? ¡Porque nos está disparando! ¡Claro! ¡Es una carrera y se están matando! ¡Ja, ja! ¡Es el F, que es un F! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Ojo, cuidado! ¡No hay problema! ¡Esto es un desastre! ¡Es que no se puede, tío! ¡Pero qué pollas de que ha dicho! ¡Pfff! ¡Esto es un desastre de carrera! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Y Pumus, que no sabe saltar la rampa! ¡Pero si te lo ha acabado! ¡Ah, no, no! ¡Es RU! ¡Es RU! ¡Es RU! ¡Es RU! ¡Pero me ha pasado lo de Mikkel! ¡Que se queda a pillar la rampa y no te deja saltar! ¡Joder! ¡Qué cojo! ¡Madre mía! ¡Qué cojos! ¡Cojo dice! ¡La has hecho todo 800 veces la rampa! ¡Mira! ¡Estaba lo de la meta ya! ¡Jajaja! ¡Bueno, yo me mantengo! ¡Ojo, segundo! ¡Estaba lo de la meta! ¡Estaba en el aire para caer en la meta ya! ¡En serio! ¡Saludos a Ander y a Guillermo! ¡No habéis visto lo de Mikkel, tío! ¡La que ha liado antes! ¡Qué risa, tío! ¡Qué risa! ¡Jajaja! ¡Madre mía, tío! ¡Esta está guapa, eh! ¡No, no, no! ¡No, con F tocando los cojones! ¡Ágala, Buni! ¡Hace a ver, a ver! ¡Hace a ver, a ver! ¡Hace culpa de Pumu que me ha salgado de la carretera y perdió el hilo! ¡Y gana, Buni Pumu! ¡Pero si has sido tú! ¡Y tenemos que pagar tuyo! ¡Efe y tenemos que pagar los demás, ¿no? ¡Sí, no sé! ¡Pero si se ha estrellado él solo! ¡Y se ha quedado ahí y lo ha pasado! ¡Efe le ha puesto a la rampa! ¡Si yo a Ni le he tocado! ¡Ojo, a quien va primero en la general con 34 puntos! ¡Ojo, que menos! ¡Hombre! ¡Claros! Dice el Efe, mira que guay Le he tocado al Pumo y lo he volcado Chicos, chicos, mirad Mirad cuántos puntos lleva Miquel Cero, cero Es que no se puede Es que normal Mario paga a Efe Para que nos dispare a los demás Ahora me pasa a suscriptores Vale Estoy de la mierda Nos podemos chocar Ay, ay, ay Dispará, no, pon que no se puede disparar ¿Y eso cómo se quita? Es que yo estaba saliendo Pon de punto a punto, solo de punto a punto Yo estaba poniendo mi coche Puedes cambiar Sí, sí, sin contacto es lo que no se dan Punto a punto es hostias pero sin pistolas Pero puedes cambiar coches Es que el Efe va a todo asco A ver, a ver, yo iba a darle al triángulo Para empezar otra vez de nuevo ¿Puedes aprovecharlo? ¿Cómo vas a dar al triángulo si estamos en Xbox? Seguimos con el rojo Qué gitano el Efe Ya que estoy por la lío O algo así, tío, o bici No sé lo que tengo A ver, están bien estas carreras, tío Eso se puede cambiar Pero que están guapas estas, joder ¿Están bien? Que se puede cambiar el vehículo, no la carrera No cojo Ah, el vehículo, sí, es verdad Con las bicis puede ser una risa Igual no se puede ni pasar la admisión Tardamos dos años Venga, vamos Bueno, vamos a por el primer punto, venga Hay una, hay una que ya os digo Que yo con el centorno no la he conseguido pasar, eh ¿Por qué te descojo? Porque es 99% imposible No, no, esa es 100% porque no llega Ojo, salimos con el nicho Salimos primero, tío Salimos en HD Uy Ahí streamo, ahí streamo, ahí streamo, streamo Uy, eso es Mario Es que eres tonto, es que he tenido que frenar El Efe Adiós Mario Es que he tenido que frenar porque eres poco No, yo no soy de rosa, eh ¿Saltos? ¿Qué es esto? Ay, ay, Tobal ¿Qué hace el Tobal ahora? Me cago en 10 El Tobal sin GTA Ojo, no me hace el GTA Ojo los saltos Que voy décimo, que voy décimo por streamo ¿Yo? ¡Hobre! ¡Vamooos! Que llego, no sé dónde estoy ¡Ay, Dios! ¡Alguno adelanto, alguno adelanto! ¡Qué poco HD es esto, tío! Ojo, Bumus Podemos pasar, Bumus Madre mía, los chicaos ¡Joder! ¡Tío, qué adelantamiento en HD hecho ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No, lo tenía hecho! Y Mario se ha suicidado Se ha suicidado ¡No, Mario! Lo tenía hecho Vamos, autobuses, tira Mira, Bumus Estaba pasando ahí como a 4 o 5 de golpe Acabo de explotar Explote Explotame esta ¡Vamos! Para, 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 para ¡Ay, para! ¡Ay, ay, ay! Me ha pasado lo de Mikkel, tío Las rampas están bugueadas, tío ¿Qué están bugueadas? Es que... Es que hay rampas bugueadas, tío ¡No! Bueno, vamos séptimo El golo no es que esté bugueado Es que está vivo Poco a poco Seguimos subiendo ¡Venga! Mira a Buni que coja ¡Es por abajo, parguena! Tiene por arriba ¡Venga, Oliver! Hasta luego, Oliver, tú ir ¿Qué podéis ver? A ver, golo, vamos a respetarnos, tira Y yo da la vuelta Porque pensaba... ¡Vamos a respetarnos! ¡La primera Buni! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡La primera Buni! Yo voy por abajo ¡No, ya no, ya no! ¡Joder! ¡Se la saca a Buni, macho! ¡Yo! ¡Lol! 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 ¡Hijo de puta! Hay un salto ahí que no entiendo ¡Venga, Buni, hasta luego! ¿Cómo se pasa eso? Hay que poner modo GTA Que seguro que dan turbo, tío Sí, aquí es que... ¡Joder! No se puede pasar esto Si no es modo GTA ¿Qué dices? No se puede ¡Puan María ha llegado! Y yo me he quedado en el... ¡Venga, hasta luego, chavales! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Ojo, F! ¡Imposible, Miquel! ¿Qué es eso? ¡Ojo, que iba décimo y voy primero! ¡Ojo, que iba décimo y voy primero! ¡Pero, chavales, puede ser épico! ¡Puede ser épico como gane! ¡Joder, no! ¡Puede ser la risa como gane esta carrera! ¡Es imposible, tío! ¿Cómo lo habéis pasado? ¡No he pasado! ¡Yo lo he pasado! ¿Cómo? ¡Pues pasando! ¡Ojo, este que me mola bobeada! Pues con el coche, ¿cómo lo va a pasar? ¡Ojo como gane después de ir décimo! ¡Que voy, que voy! ¡Que voy, que voy! ¡Qué retraso, tío! ¡Ojo, que gano! ¡Ojo! O lo ha pasado Mario, creo, eh ¡No, no, no, no! ¡Me ha quedado un... ¡Pero cómo lo ha pasado Mario! ¡Yo lo he pasado! ¡Por culpa de Winnie! ¡Si iba con el rebufo lo podías pasar! ¡No llego, no llego, no llego! ¡No se llega, no se llega! ¿Qué haces Winnie? ¡Pero, espera, espera! ¡Me ha empujado Mikkel! ¡Si lo hago nadando! ¡Eso he sido yo! ¡Y si lo hago nadando con toda la tranquilidad último, ¿sabes? ¡Venga, hasta luego! ¡Un topo, joscor! ¡Que asco, gasteo! ¡Ya tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea! ¡Pero cómo se lo ha pasado Mario, tío! ¡Yo me lo he pasado! ¡Ahora sí, ahora sí llevo rebufo de culo! ¡Aquí se me ha patrado, yo creo, eh! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Lo he rebufo! ¡Me lo pase yo, te doy rebufo! ¡No se puede! ¡No se puede sin GTA en la final, en la última! ¡Hasta luego! ¡Muimi! ¡Qué asco da el Pubus, tío! ¡Dando frenazo! ¡Yo quería salir del coche! ¡No se puede salir del coche y nadar! ¡Eeeeh! ¡Hala, Muriee! ¡Let's go, let's go! ¡Me lo he pasado! ¡Me lo he pasado! ¡No, estremo! ¡Me lo he pasado! ¡Y va décimo y voy segundo! ¡No, se me ha volcado! ¡No! ¡No se puede pasar la última! La última sí que no se puede sin GTA. Sin el turbo, es que el coche es corte. ¡Aprovecho el rebufo! ¡Me quito, me quito, me quito! ¡Cabrón, tío! ¡Que no hace falta rebufo! ¡Que yo me lo he pasado! ¡Da igual! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Efe de polla! ¡Efe de polla! ¡Que no llego! ¡Que no se llega! ¡No! ¡Vay! ¡Alefe siempre le insultan, la verdad! ¿No hay un tiempo límite para esto? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Es imposible! ¿Qué hay que hacer ahí, streamo? ¡Yo me he perdido, macho! ¡No, no, no! ¡No soy más persona! ¡No, no, no! ¡Me maté! ¡Me he suicidado! ¿Pero qué hay que hacer ahí, streamo? ¡Que no lo sé! ¡Ah, vale! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya he caído! ¡Me he suicidado! ¡Bien! ¡Ya lo he pasado! ¡Yo también! ¡Lo he pasado! ¡Voy tercero! ¡Yo no puedo! ¡Le den por culo a los haters! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba a todos los manos! ¡Ya bailar! ¡Compa aquí! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo la teno! ¡Teré, té, 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 té! ¿Le has pasado, Mario? ¡Ojo que no he pasado! ¡Ojo que no he pasado! Haceme ya ahora, Mikkel, bro. Ya. ¡Hostia! ¿Ya qué hay que hacer aquí, Mario? Pues... Yo estoy haciendo la del partner. ¡No jodas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que... ¡Ay, ay, ay! Se ha dado toda la vuelta, seguro el Mario, el cabrón. ¡Hijoputa! ¿Qué te está dando la vuelta? ¡Arriba! ¡O voy andando! No se puede salir No se puede bajar al coche Yo lo llego, a su muerdo el coche Esto de mierda ¿Qué hay que hacer Mario tío? OJO, la carrera más éfica de la historia puede ser si me sale esto OJO El juego añego MIRAAA VIBE OJO Que ha hecho Mario tío OJO, que sacaba de rabo Vaya sacada de rabo No, Mario es un cerdo Increíble chabón Hijo de puta Hijo de puta Ha dado toda la vuelta Ha dado toda la vuelta el cabrón Eso estoy haciendo yo En el mapa que me señale como ir Hijo de puta Ha hecho la del mar Todos los perros Que sacada de drago Pa 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 encima de la mesa pa ¿Te da tiempo? Estoy intentando subir todavía lamentable Hombre si no acaba nadie más no se acaba la carrera Espectacular, espectacular sacada Se me ha bugueado Que sacada increíble de verdad Se la ha sacado Mario ahí la verdad No había otra cosa que hacer Pero Mario dame un consejo como llego a la playa Pues Dadle la vuelta si no hay más Ya ya estoy llegando, estoy llegando Que sacada, que sacada Wala Dj Mario Totti manos de match Noo que es por allá Que explota que cae Va a llegar uno tío Joder que sacada Ay Vamos streamo segundo Vamos streamo segundo Vamos 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 Que he volcao He volcao Joder Joder Lo puedo ir Lo siento hermano Voy a ser tira. Vamos Ya está, ya está Lo he encontrao Lo he encontrado Lo he encontrado Lo he encontrado O sea das el mapa y enseñar el mundo hd con dos huevos se saca el rabo y un y bonito la madre mía dice la gente ya ya está ya está ya está ya está reinicia 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 bueno ya no aparezco arriba y es de fifa hay que decir que el f se la ha pasado o sea mario se la pasa en plan gitano como nosotros y que hago si no llegamos en plan gitano dice y que hago 14 mil dólares yo había visto muy buena sacada de nivel y encima el que pensaba que no se podía saltar al principio me lo he saltado a primera tío pero aquí el muñeco de mario es igual en todos los juegos en el fifa es igual también ojo primero puntito para la clasificación a ver a ver cómo va la clasificación vamos dándole a like ojo stream o sea ojo con z de fútbol el modo visitante perdonarme dos minutos y de hablando que ahora vengo ir hablando pero que la carrera hijo puta que ahora vengo ojo primero cuarenta y dos minutos vale vale dale queda de último no puedo no pueda de último si puedo hacerlo a ver que se está buscando el rabo para mamear joder hostia se puede dar aquí con z de fútbol se ha unido pues mira hummus tiene dos minutos para llegar mira justo madre mía que está ahora los que son los echáis y ya están todas con más risas más gente madre mía ya vale nf guarro hasta en el gta tío ni guarro ni guarro eres guarro ya se empieza a disparar a todo el mundo tío eres guarro ni guarro ustedes han visto que se puede disparar todos eres guarro parte del juego eso es como como el l1 triángulo madre mía jesmic que se ha tirado media hora ahí con el bordillo de la rampa de polla si la gente dice que no es guarro que pongan corazones ya estamos con los corazones si pienso que dispararle gas vaya sacada de rabo en españa por lo menos no es sacada de rabo en 4k dicen por ahí si señor he venido el chico vamos corazones cambia la clase pumus f de vipa campeón corazones vamos no se puede pues entonces nada f de cojo gta punto a punto corazon si 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 pones gta punto a punto es porque necesitamos f de vipa f de vipa te amo f de vipa te amo leo por ahí f pero no te bajes ahora que hace falta poner esto he pero que están los coches aquíoff el vaca No estas de entorno Va caminando un bicho El ladder Ay pues yo he puesto otro Ay 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 No el entity Yo me he puesto el entity tambien Yo el ladder Da igual voy primero con un buen colchon Yo voy ultimo con un buen colchon F te hago hijo F te amo F no se que es Toda esa gente que me lo come a los huevos Si no se entiende Vamos vamos que hago la pole pole Carrera carrera Salgo primero Pero este no es el coche que yo le he ido Siempre salgo primero porque Porque los cojo Todos los que ven que va Dj Mario primero es porque le dejamos que es su directo Claro tienen mas suscriptores Ojo ojo Ya me estan haciendo buni y pum una guarra Pégales buni Uuuh F de mierda Ahora venha esto mas por favor Ola 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 Ojo que me toca mas segundos F4 aqui Ojo o lou por fuera del mapa Que si eso O 3 o 4 Ojo los saltos en HD Es que le voy a dar tol rato al hijo de Es que que mas me cae el cabron Joder el Mikel ha reventao ya al coche Que salto lamentable Joder Y me explota tío cayendo Ay no vaya por ahi no no Uy streamo ya esta guarreando streamo eh A mi me ha matado Vale que haces ahi con City Me he equivocado Vamos Streamo Juego limpio Chavales me he duchao para este momento Me he duchao Casi llego Ehh como coño pongo el turbo Si se las ha comido chico Para poner el turbo tenes que mantener el joystick izquierdo hacia adentro Pero Boon y si eres nivel 150 y no sabes poner un turbo Y no cojo el turbo porque me lo quita Ruth Nooo Yo tampoco sabia ponerlo eh Vale me metio en un parking o algo No he cogido el turbo pues no llego Lo que pasa es que ahora cada vez hay mas gente no Ay ay el turbo el turbo Ay no llego tío Nooo LUPIN 99% LUPIN Ojo LUPIN Hay LUPIN Si 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 Imposible no Imposible 99% Pero esta aqui Pero esta aqui danidep o Pero pero streamo esta primero Si Pues es posible Pero el looping es imposible No es fácil es fácil Tio me engancho con la parte que se ha chocado con la pared Me ha sacado un puto Yo me engancho con la foto Te ha saltado un puto tío hijos de puto Perfecto Punto Gira Gira coche de mierda Que bueno Veno Que bueno Reaparece chico Reaparece El steam Ay es con la Es con la Joder Mario Que es esto Que es esto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo lo he pasado Yo voy decimo de 12 Yo voy primero Vamonos Que bueno Mario Da igual si tenias La ventaja Hay que subir arriba a la autopista Con el salto Joder Veras tu los saltos en HD Yo voy a ir detras dentro Feta de puta Hasta luego silvedado A tomar por jugo el F Hijo de puta Ojo Te quiero Mikel Has hecho una obra de caridad Iba primero y me va a dar el coche para matar Eh 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 calma 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 Ahí calmate 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 ¿Muchos turbos? Ahí está Hijo de puta Me ha reventado el coche ese tio F No 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 me echeis la culpa de todo a mi ahora tampoco Osea cae mucho encima a mi y va a reventar el coche macho Poco streamo va a ganar Vamos Vamos streamo Vamos streamo Vamos streamo Vamos streamo Victoria Victoria Vamos Que suerte Joder La había ganado yo Joder Poco se habla Poco se habla de que iba primero y me ha bajado del coche para disparar Ahora vete a fichar a cejudo al fifa gilipollas Joder 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 Es donde va tu Pero vuelca muy rápido los coches Poco segundo puesto Poco se habla Joder Ojo a mi que pillando Bueno va a tercero Joder Bueno ahora se estampará ¿Eso que? ¿Eso que? ¿Eso que? Y yo no Es malisima buni ¿Esto que? No tío Que malisima Ojo que voy tercero Hay pumus Por favor Ya está 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 Me saco Y me quedo encajado Y me quedo encajado Y me quedo encajado No he pisado a Mario tío Y me quedo encajado tío Me quedo encajado gana por handicap me quedan cajao y ahora voy a llegar porque no ha cogido el a la el power y compras o mientras llena el power y está pasando no llego no llego oye efe cómo vas compañero bien como está mario octavo yo veo ni por ahí volando macho y va tercero y que retraso tío no te amo a la mierda año ultimo tío esto es bueno buni está ahí ahí como ha quedado efe ahora entiendo toda la droga que hay oye pero por qué se trincha el coche con la hostia oye efe que puesto has quedado vamos a ver que salgo del descenso que puesto has quedado u7000 no lo dice el efe uyy los dolares 1500 ojo subo de nivel eh que hay hd a ver a ver si supero a mario no 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 el dios en hd streamo streamo primero mario tus directos son mágicos madre que te ha pasado se ha bugueado pero si es que ha ganado streamo territorio de jugones streamo ganador a ver a ver a ver sigo primero seguro que sigo primero si pero ojo eh por poquito eh vamos a ver la clasificacion ahora con la vaca ojo la clasificacion ojo primero uyyy ojo sexto ojo efe que te he tirado pa'l efe jajaja el efe que cojo mira los putos del efe ojo jajaja 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 la gente ha confiado en streamo y va tercero en el podio a ver en este me pone que es gta vale dos vueltas eh elis 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 esta es la de las rampas es la de la rampa de la hostia ostia esta si me la se yo eh esto si con lo que mola darse con las rampas de frente si a ver el centorno ven aqui papi a ver ojo esta el centorno eso es yo ojo eh yo con el vaca tio ummm uhhhh Después de ver edad pumuse me importa me importa teclado aereo pero porque te nego teclado DJ soy muy de me la suda aquí va a haber muchas revisas aquí hay una miniatura con zeta de fútbol puede llevar descapotable no se va a despeinar ahora que es esto me voy a tomar por culo tú vamos terceros que han hecho conmigo normal si no está marcha atrás todo el rato es que es al revés todo el sentido ahora es un puto me la saco me la paco voy primero señores de momento voy cuarto tío no pongas en medio que quemó no voy el último tío casi no sé estaba ahí y como lo peor esto pero por qué voy a la hora pero por qué más quita de primer puesto lamentable del podio del podio ojo mario si no ha sido ganador quien ha sido ganador no se sabe tío no se sabe creo que creo que tú pero no sé no sé hasta ahora lamentable streamo ahora es un tramposo de mierda yo me he gastado por lo menos mil dólares en pegatinos tanto que están limitados los dólares mira un y se nota que tiene un por favor por favor por favor pero porque recortamos a mario de nuevo a ver el tiempo a ver cuánto te saca de la mierda tío joder que cojo a ver a ver si más se vienen las milésimas ojo a silberado puestos mío no te lo merece último estimo ojo a silberado cállate me habéis troleado si no salí con turbo se me olvidó tío ojo la clasificación ojo la clasificación sigo primero a ocho bueno voy cuatro voy cuarto no está mal bueno tranquilos que que efe no lo pilla bueno me saca 19 o les cojo bueno saludo a más de 1200 personas que nos están viendo aquí de risas esta es otra rampa de la hostia he marcado un higuaín cuando he llegado a la meta pensaba que había un higuaín pues vaya fama ahí arriba madre mía dice el efe que elige el autobús es verdad no hagáis caso a lo que pone arriba de los tutoriales no está tío otra vez el coche este el centorno volvamos al vaca el cojono el entiti el entiti no es mejor el adder ese el adder ese si si es mejor el adder venga pues el adder cuanta peña aquí venga vamos como se suena el carro del adder falta gente y cobalt sin juego mario tiene una cicatria en el ojo si en la mierda que alguien apueste por mi que voy todo chetado últimamente en estas carreras ahora apuesto apostad por mi que necesito victoria es el asalto el liderato de vuelo mi que se merecía ganar casi a ver la gente lo sabe no la gente no tu primo tu primo que tiene tu familia jajajaja Lesslie y después por la derecha cual por mi izquierda yo he por mi izquierda yo he por mi izquierda Y vosotros voy D Los coches en doble sentido A ver, a ver las hostias en HD Ay, de verdad Pero dejad de un turbo, hijo de puta Pero os dais cuenta que va ganando Bunny Me he sacado, me he saltado Pero voy a reventar el coche en cuanto caigo Me he saltado un punto sin sal ¡Quita Pumus, gordo! Vámonos Se revienta el coche al caer ¡Ah! Y salgo en el aire ¡Dios! ¿Qué es esto? Esto es una mierda Se ha rayado Se ha rayado ¡Vamos a ello! ¡Vamos! ¿Hay que dar la vuelta otra vez? ¡Hola, chicos! ¡Eh, eh, eh! ¡Respetame, macho! ¡Vamos a respetarnos! ¡Vamos a respetarnos! ¡Vamos a respetarnos! ¡A ver, BulliTuber! ¡Gabri, vamos a llevarnos bien! ¡Gabri! ¡Qué asco de chaval! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra vez a dar la vuelta, tío! Dos vueltas, dos vueltas ¡Ojo al puto! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo me he saltado al punto! ¡No, por aquí no es! ¡Es por aquí! ¡Qué! ¡Hostia, puta! ¡Me he rayado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wolon! ¿En qué puesto vas? ¡Octavo! ¡Vale, me vale, me vale! ¡Nada, nada! ¡Ahora te cojo! ¡Casi! ¡Pero quién es Gabri! ¡No, no! ¡Eso es! ¡Me cago, no! ¡No te he tocado! ¡No, qué va! ¡No te he tocado! ¡Qué mal voy, tío! ¡Estoy dando todo el sida! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mario! ¡Fállame eso! ¡Lo importante es pillar a estar antes de G-Wolon! ¡Si estás aquí! ¡Vale, vale! ¡Estás aquí al lado! ¡Pero quién es el tonto! ¡Pero quién es el tonto! ¡Pero quién es el tonto! ¡Primera persona! ¡Estás rayado, Lefe! ¡Tiene un detrazo, tío! ¡Es que tiene un detrazo en la cabeza! ¡Jajaja! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡A la rampa, eh! ¡No, Gabri! ¡Me cago en tu muerto! ¡Me alegro! ¡Jajaja! ¡Qué rayado! ¡Las damas primero! ¡Jajaja! ¡Ay, Muni! ¡Ay, Muni! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué asco de chaval! ¡Explota! A ver si le echáis ahora, hombre ¡Jajaja! ¡Eh! ¡He caído encima de Zeta! ¡Casi! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡F! ¡F! ¡No seas gordo! ¡Se vino! ¡No! ¡F! ¡No seas gordo! ¡F! ¡No seas streamo! ¡Que voy último también! ¡Ojo, Muni! 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 ¡Ojo, mani! ¡Ojo, trzefero, me vale! Me vale, me vale ¡Miquel! Mira ahora mi cámara a ver qué tal voy ¡Uica! ¡Ja, ja, 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 ya! ¡Que estima, tío! ¡Vamos, bueno! ¡He jodido abuelo, Mario! ¡Mario, he jodido abuelo! ¡Eso es! ¡Vamos el tribo! ¡Vamos, quinto! He jodido abuelo, eh jodido abuelo Va séptimo uhuelo ¡Vamos! Sexto, sexto! Ojo, eh ¡Ojo! ¡Adelantando ahí, Kane, dale caña woelo, ostia! Uy, ojo Tírales fuera, tírales fuera, joder Yo estoy viendo a Rup, ojo Rup, la rampa se va a quedar a medias Uuu, la vuelta No, no, si yo no veo la rampa Este señor es el dios en HD, Muni te amo Efe, ¿por qué no vas a pegar la moto y me dejas empañar? Pero Muni, Muni no sabe caer de pie Es el contrario de los gatos Siempre reviendo Pero, uy, que va a reventar el caete Madre mía, ay, por favor Ay, Dios Bueno, tercero, bien, bien ¿Y tú, Miguel? Pumuscor, no para de darme, asqueroso Pumuscor, manos de match En todos los altos caigo Dos asistencias y dos goles, eh Sigue siendo letal Vamos a ver la clasificación Bueno, esto es como hemos quedado Ahora irás primero, ¿no? Sigo primero Ojo con Silverado, que está ganando muchas Chipchop, skill, gana Ojo Silverado Ah, voy penúltima, no lo puedo creer Ah, no, que esto no, cae, cae Esto no es Mongola Ojo, vamos a ver la clasificación ahora El top 40 Ahí está, los principales Ahí está Ojo, yo pongo el tercero, eh Es 69 Mirad arriba, hijo de la gran puta Ojo 69 Aquí hay pelea por cada puesto, eh Nosotros estamos los tres por ahí peleando Ojo, mi mierda, eh No se hace Varios, se están pillando en HD, eh No, 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 ahora lo he hecho bien Bueno, el chip este, ojo El chip y chop, verás Chipchop, skill Chipchop, chipchop Centorno Centorno, centorno Este es el asalto al liderato Un NF de Mario y es mío Vamos allá Ya, pero el cabrón de Mario tiene suerte, tío Qué suerte Estamos todos a por culo Sí, porque no tiene un F que le esté dando por culo Se queda por un Sobau y os gana todo Un Sobau Mira a ver si le das un poco a él, F Dale un poco a él Oye, va cuarto Un saludo, Fernando Llorente Tenemos en el chat a Fernando Llorente Ojo Ojo que Strimo va por un Sobau Y empieza la carrera Ese sí que está Sobau Bien, Strimo Y encima tiene la pole Aquí queda Sobau ¿Por qué siempre Strimo y Pumus salen los primeros? Yo porque soy el puto amo No, no, no Ojo, ojo al al sándwich Te la pegan Odiu Salseo Cabritío, vete a la mierda Vamos a respetarnos No Hasta luego, Mario Venga, hasta luego Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Strimo Has matado a Digimario Si le he matado yo Ojo, chica de FIFA Dice, vamos, Guni ¿Qué dice, chica? Vamos, Guni Vamos Chica de FIFA Se ha acabado nuestro ¡Has tirado! ¡Has tirado! ¡Has tirado! ¡Has tirado! ¡Has tirado! ¡Has tirado en el coche el F! ¡Qué gilipollas! ¡Eee! ¡Ya me va a reventar el coche! ¡¿Qué haces, F? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Pero que cojo! Dios, que rampa, por favor ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me ha matado ya! ¡Oh! ¿Qué es esto? El F me ha matado, tío ¡Ojo a la ropa y la chévere! ¡Dirección contraria, tranquilo, macho! ¡No, no, no! ¡Efe, qué haces ahí disparando! ¡Qué hijo de puta el Efe, tío! Yo voy solo, voy por arriba solo, eh, voy primero ¡Yo voy tercero! ¡Yo voy a un cero! ¡Me explotó el coche, lamentabla! Si me pasas un suscriptor, te dejo pasar Los bordillos de este juego, ¿qué pasa, tío? Que son escalones ¡Ay, ay, ay! ¡Escalo! ¡Madre mía, tío! ¡Qué mierda, tío! ¡Ay, ay, ay, el salto! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese viene! ¡Ojo al salto! ¡Mierda, tío! ¡Ojo, Pumus! ¡No! ¡He volcado! ¡He volcado! ¡No! 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 ¡A ver, calma, Mario! ¡Eh, quién me ha matado! ¡Es un híjole! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, primero! ¡Qué asqueroso! ¡Pumus primero! ¡Sí, saco! ¡Ah, ja, ja! ¡Qué más primero! ¡Vamooos! ¡Mario! ¡Vamos, hostia! ¡Pumus primero! ¡Pumus, como has matado! ¡Hombre, eh! ¡Con un petardo por el culo! ¡Pero por qué haces eso! ¡Se puede disparar! ¡Hombre! ¡Hay misiles, tío! ¡Hay misiles o... o sprint! ¡¿Y cómo los disparo?! ¡Jostick izquierdo! ¡Con el... como igual que haces... metes el turbo, tío! ¡¿Cómo?! ¡Con el joystick izquierdo hacia... ¡F! 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 ¡¿Y por qué nadie me ha contado esto, tío?! ¡Pumus, cojo! ¡Ay, Dios! ¡Lo siento, tío! ¡Por todas esas personas que confiaban en mí! ¡Oh, Pumus! ¡Voy primero! ¡Chavales, voy primero! ¡Me he estrellado para dejar a Mario, eh! ¡Y me he estrellado! ¡Jodete! ¡Mierda! ¡Voy segundo, tío! ¡Pumus está primero, chavales! ¡Otra vez! ¡Ahora en F de FIFA! ¡Casqueroso! ¡Joder! ¡Casqueroso! ¡Me he estrellado! ¡Qué hijo de puta, F, tío! ¡Vete a tomar por culo! ¡Es que da asco el F! ¡Es que F, de verdad, das un asco! ¡Es que es un hijo de puta! ¡Es que se me explota! ¡Ay, Gabri! ¡¿Qué haces, Gabri de polla?! ¡El Gabri este también, tío! ¡El Gabri este de polla, ¿qué haces?! ¡Joder, chavales! ¡Pero si yo iba primero y era muy tercero por el Gabri de la polla! ¡Aaah, Gabri! ¡Joder, puta! ¡Joder, iba primero, tío! ¡Joder, tío! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ay, por favor! ¡Tío, esto no vale, tío! ¡Es que la gente juega aquí en plana joder a los demás! ¡Es que son unos guarros, tío! ¡F, hijo de puta! ¡Como que coja te reviento, cabrón! ¡Hijo de viejo de puta! ¡Otra vez el Gabri este! ¡Sal de aquí! ¡Hostia! ¡Hostia, se ha rayado el vuelo! ¡Vale, vale! ¡Vamos, y gane la carrera! ¡Quién gana el puto amo a Pumuscor! ¡Sí, señor! ¡Como! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te ha adelantado, cabrón! ¡Ja, ja! ¡Como os veo, como os veo! ¡Segundo, segundo! ¡Oye, espera, espera! ¡Segundo! ¡Puta, tío! ¡Segundo, tío! ¡Joder, tío! ¡Hater, tío! ¡Segundo, chavales! ¡Segundo, segundo, segundo por Pumuscor de mierda que me choque en la rampa, tío! ¡Mira el F que no sabe conducir y se puede disparar! ¡Jijiji! ¡Qué cojo! ¡No, no, no reviente! ¡No, no! ¡Mira el F! ¡Pero mira el F! ¡Pero veis normal, esto! ¡No, no está mal, quinto! ¡Quinto, no está mal! ¡Puto, este! Eres un cerdo de mierda. Espero que todos en los comentarios le estéis insultando a Efe que se lo merece. ¡Guarro! ¡Puta! Efe de guarro. ¡Tío, que me ha pillado el F! ¡Qué asco, tío, el puto Efe, tío! ¡Ahí, venga, un corazón con la victoria de Pumuscor! ¡Pumuscor, sí, ahí está! Se la ha sacado el Pumus, ¿eh? ¡Se la ha sacado! ¡He buscado las carreras! ¡Las he preparado! Porque el Wolo ha preparado una lista de pollas. ¡Ya, eso es verdad! ¡Tío, el F! ¡Sigue disparando, tío! ¡Pero ha puesto 180 carreras, macho! ¡Por él! En Insane Pumus tenéis el tutorial de cómo hacerlo. ¡Oh, joder! ¡No, bueno! ¡No, eh! Encima que ayuda a la... ¡Joder, macho! Sí, sí, ayuda. ¿Hay que hacer una puta carrera? ¡A la NF! ¡Se acabó! ¡NF, tío, qué asco! ¡NF, chavales! ¡Yo quedo a segundo, Wolo! ¡Primero que... ¡Sí, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Miquel, lo importante es participar! Sí. ¡F, el dios de GTA, dicen! ¡Sí, la gente es imbécil! ¡F, puto amo! ¡F, puto amo! ¡F, puto amo! ¡F, de dios! ¡F, de puto amo! ¡F, la concha de pudo! ¡F, de guarro! ¡Nos ponemos una partida de disparar a ver cómo cae! ¡F, de guarro en los cojones! ¡Dibuite! ¡Grande F! ¡Dibuite! ¡Logo dice que ve película de Dibuite! ¡Esto no te lo he dicho! ¡¿Me queda último, o qué?! ¡Eso sí! ¡A lo tonto estamos sacando bastantes dólares, eh! ¡Mira Mario! ¡Mira Mario! ¡Mira, Mario! ¡Mira, Mario! ¡Mira, Mario! ¡Mira, Mario! ¡Mira, Mario! ¡Mira, Mario! ¿Dónde estoy? ¡Sí, segundo! ¡Estremo, segundo! ¡Has empatado a mí! ¡Guelo! ¡Estremo, segundo! ¡Cuarto, tío! ¡Que vas empatao! ¡Que vas empatao! ¡Que voy sexo, eh! ¡Que vais empatao! ¡Que voy sexo! ¡Ahora que pongo el GES, empatao, pues! ¡Déjalo así! ¡No, no, déjalo así! Como esté, como esté, como esté. Como sabe, pero dale que todavía compré una munición. ¡No, no, no! ¡No le des, no le des! ¡Sí, sí, c— 4, c— 4! El tren me está pasando encima el coche Se ha cargado a la gente y al coche Se ha bugueado Ahora si que se ha bugueado Se ha bugueado F de autobús F de Egola F de fusiles, F de furcia F de salque F de chetau F de que le puede dar ya F de crack, F es un crack, F de puto Vamos, vamos, eso es lo que yo le doy F de farnopa F de fumado Mira el tren, mira el tren ahí Lamentable Se ha bugueado F de bugueado Que asco le tengo a F Ojo, Pole Pero por qué A ver, ¿por qué streamo y pubus Cosi me salen primero? Yo siempre primero, yo siempre primero Vamos, ayer, Mikel, Mario y yo Es muy bonita esa carrera Tenemos que ir a por Mario, que es el primero No a por los últimos Eh, 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 eh Claro, tío, a por Mario, joder No, ¿qué es esto, tío? Es por camino No me la sé Por camino No es un buen discurso No es un buen discurso No es un buen discurso Uy, 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 uy Las montadas ahí Oye, ¿qué es esto? Un bocaque, tío ¿En qué posición vas, Mario? Eh, séptimo, mal Ay, ay, eso está bien Eso es bueno Octavo, noveno Décimo Pero no hay problema Si ahora os paso Ahora os pasa todo Hombre, el Mario se la sabe, eh Cuidado Y me vuelca Es que me vuelca el coche Hostia Uy, 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 uy Me vuelcan tan rápido, tío Vale, vale Voy quinto Ojo, Wolo Que estoy ahí en tu culo Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, esto va muy drogado esta carrera, eh Tercero Uy, uy, uy Los botes, tío Los botes en HD, chaval Sí, sí, unos botes que... Vete a tomar por culo, streamo Pa' abajo Pa' abajo Tío, Wolo Le puja pa' abajo al streamo No me dejas reiniciar Noooo Noo, cucaracha no, tio Cucaracha Noo, no, no Hasta luego, eh Venga, Wolo Quédate ahí con la cucaracha Te voy a ganar Terceros Terceros, chavales Terceros Que me dispara el cabrón Un tercero Un tercero Disparar ahora Si, lo que tengo que hacer es quedar tercero y cosas así ahora Hay que ir todos a por mario tío si queremos ganar oye porque hay roca siempre donde paso si por verás el salto de risa Qué salto este si si ya lo verás Hay que ir poquito a poco hostia Hay que ir poco a poco hoy mario que haces aquí compañero ay 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 adiós mario Yo soy tonto o cojo o las dos cosas Ay 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 mi coche hay mi coche madre mía que lamentable amigo vamos ahora sí Y camon Ejejeje Camon gta Camon rockstar Camon rockstar Vamos Tu no quedas sin pilas el mando Me cae Jodete f hijo de la puta Si que mi coche no está de reto Esos no No Ojo Ay 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 Tío no me jodas Qué va a pensar chica de fifa La chica de fifa va con bunny a muerte Siempre está hablando de ella Las mujeres hay apoyándose entre ellas Qué mala gente No he sea En vez de apoyar a streamo que tiene tetas también Pero yo por qué me he caído por culpa Como siempre Puto Oliver de polla Se ha rayado Oliver si tienes twitter menciónanos anda Ya el Oliver ese que nos mencione Bueno menciona a mi que el MST mejor Si si ya quedais pa pegar Ladies Miquel Que carrera mas bonita Aquí con el rio chavales Que bonito el paisaje Que bonito paisaje Tio Se ha rayado Voy sexto eh Al menos les ha compartido Quien esta tercero que le estoy pillando Yo Bueno bueno mientras quedemos a un punto Vale esta bien Ya supero a streamo Y Pumus como va Vamos quinto otra vez Quedo siempre de los Cinco primeros Dicen en el chat que las tetas de streamo Tienen pelo Hostia Tienen pelo del puero del gordo Y si ves mi oje te flipas Joder Que asco Ojo Buni que te estamos viendo Y esta viendo chica de fifa tambien Tira para adelante Ojo Buni No te pongas nerviosa Ojo Buni Ojo Buni Ojo Buni que te estamos viendo Ojo Buni Ojo Buni te queremos Buni Yo estaba viendo a F Y me estaba quedando Que mierda Ay dios Ya quedo un segundo Miquel Que cojo el F A ver Me ha pasado Pollas este Ay chica de fifa Ya soy nivel 9 ¿Por qué nos de entra la chica de fifa? ¿O no está en este grupo? Ah no estaba No sé Que entra ahí y hable con Buni o algo Que es que es muy callada chica de fifa ¿Cómo habla tanto chica de fifa? Que si hombre Tienes un poco de confianza No me ha gustado esta ¿Qué pasa? Dale a like Dale a like Chico 50 sombras de F Eso Dale a like Primero Pero que hacemos Son 16 carreras Tío ¿Cuántas vamos? Qué sano Qué sano es este Este segundo Estimopodio Estimopodio A ver Yo me lo estoy pasando bien Pero que esto va a durar 8 años Ya a ver Madre mía Estimo tercero 9 de 16 Es que estamos aquí hasta mañana Llevo 22 puntos al segundo De mierda Uff Uff Lo que acaba de pasar Chip por el chat Ojo Tipo estándar Menos mal Eeeh 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 Cosite Ya por qué no tiene la pista La verdad Sí, 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 sí Joder Me Pagos hipócritas Maxi es tan guapa Es tan bonita Me corrió Ojo al centorno Centorniti Centorniti Vamos a ver de color city Uy, qué calor Aquí no hay armas Morado 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 de vegeta Bueno Listo, estamos ready Vamos darle al ready 50 putadas de Oliver Dicen por ahí Miquel Ya ves 50 pelos de streamo Es un muerto 50 Alguno más 50 50 Jajajajaja Jajajaja Mira lo que te hace de mí otra vez Te has tomado por culo Dale, vale Primero Vamos streamo primero Joder, streamo ha salido siempre primero, tío Streamo y boom ¿Cómo lo hace, tío? Streamo y boom Aún no ha empezado Uy, qué salida Uy, qué salida ¿Sabéis que es imposible, no, esta? Hombre, y con lo de sin chocar Y sin chocar, se olvidate Que vienen todos de atrás, corre ¿Qué? Uy, 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 uy Más alto uno de abajo del coche A loco, pumu ¿Esta es difícil o qué? Uy, uy, uy Hasta luego A ver, si nos empujamos No pasamos ni uno A ver, chicos Hacer cola Intentar no chocarse El rumbo que me ha pasado, hijo de puta No, no, yo no Si yo me he caído Es que te tengo detrás Es que no, es que no No, 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 tú tira, tío Yo no te hago nada Olíate, tú Olíate ¿Pero qué es esto, hijos de puta? Es que es muy fino, tío Te caes Es imposible Es que es muy finito, tío Voy a subir corriendo Tío, y no sale la imagen Hasta cuando estás encima, tío Eso no lo entiendo Ya, vamos Me lo he pasado, me lo he pasado Ojo, que yo creo que también Creo, creo No sé Yo voy por el punto de control 7 Ya, lo sé Ojo Ojo, que ha entrado chica de FIFA Hola, hola Ojo Chica de FIFA Pero no te pagas en medio, hijo de la gran puta No me lo he pasado Pero si he llegado Hijo de la gran puta Pero otra vez Ay, que rampas, Dios Vamos allá No me paso nada, tío Soy lamentable Es muy difícil esta, tío ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, qué sacada! ¡Oh! Ahí va, aquí más, ahí ¡Qué sacada de rabo! ¡Ah, que me lo he pasado! Yo me lo he pasado Con sacada de rabo ¡Vamos! Mira, he dado la vuelta Pero no he cogido el punto ¿Y por qué voy séptimo? ¿Tanto os lo habéis pasado? Yo sí, tío Ahora voy detrás tuyo, Mario Pues aquí la gente se lo ha pasado con el rabo, entonces No, porque una vez Si te despegas Y vas un poco hacia la derecha Está el punto de control Tío No tienes que hacerlo entero Yo lo he hecho entero Yo lo he hecho perfecto, chavales ¿A que sí lo habéis visto? Yo no Yo he hecho ahí una chapuza Eso sí, eh Por la tierra va bien el centorno Sí, va de puta madre Maxi es tan guapa ¡Qué puta de lujo! ¡Hay que hacerlo dos veces, eh! ¡Eh, que Bunny es primera! No puede ser Claro, como entra chica de FIFA Se mandan energía Que no se puede hacer, tío Tú, qué asco de tierra Joder, mira qué hostia me he dado con el volante ¡Ahora hay que hacerlo otra vez! ¡Ay, casi! ¿Hay que hacerlo otra vez? Sí, sí, sí Madre mía Vamos, vamos, vamos Poner el coche amarillo Me cago en todo, tío Oye, esto va muy mal A ver, en el coche amarillo A ver, el Gabri de polla Joder Ya nos ha atascado a todos, tío ¡Vaya atascada! ¡Gabri! ¡Gabri! Oye, pero el Gabri este es como tonto Pero de tonto entero Sí, sí, eh Tonto entero ¡Echame de ahí! Oye, con Z de Sida ¡Eh, gordos! Pero como si está Vale Yo me lo paso igual ¡Me lo paso igual con el rabo! ¡Con el rabo! ¡Me lo pasé, chaval! ¡Nobutatón, chaval! ¡Me lo paso de hambre! ¡Me lo paso de hambre! Pero quítanos de la rampa, tío ¡Quítanos de la rampita, joder! ¡Es que sois bobos! ¡Ojo que caigo en la rampa! ¡Madre de esta! ¡Seguro que el F es el primero que está ahí en medio! ¡Es que seguro, tío! ¡Dale marcha atrás, chica, disco! ¡No! ¡Ahora pasáis, eh! ¡Qué asco de F! ¡Es una mierda! Minecraft esto no pasa ¡No, que sí, que sí, que sí! ¡Toma! ¡Ah, no, hostia! ¡Es imposible, tío! ¡Que no es imposible! ¡Como no os acabéis, se os acaba la carrera! ¡Que yo ya he llegado a la meta, eh! ¡Hostia! ¡Sí! ¡El F! ¡Ojo, F, campeón! ¡Y gana F! ¡Con el Ravo! ¡Y gana F de FIFA! ¡Con el Ravo! ¡Corazones! ¡Ahí está! ¡Ahora entendemos por qué no disparaba a nadie! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Con el Ravo! ¡Dios, se me lo había pasado! ¡He dado una vuelta y no me ha cogido el punto, tío! ¡Con el Ravo! ¡Y ha ido a todos ahí! ¡Ah, qué lamentable, tío! ¡Hijo de puta! ¡Joder, y gana F! ¡Ya, no, ya! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Miquel, Miquel, te veo apurado, eh! ¡Que te calles! ¡Llegamos a la meta! ¡Vamos! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡FIFA! ¿Cuánto tiempo queda? Nada, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Que entren dos más, creo. Sí, dos más. ¡Vamos a ver a Miquel! ¡Yo me lo he pasado, eh! ¡Voy para allá! ¡Y aquí no está! ¡Streamo! ¡Ah, no! ¡Esta está de furbo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A la primera! ¡Ahí va, Miquel! ¡Con zeta de furbo! ¡De furbo! ¡Vamos a ver, Miquel, va a la rampa, Miquel! ¡Ey, me salgo! ¡Ojo, ojo! ¡Pero es que está bugueado! ¡Caigo siempre encima de la rampa, tío! ¡¿Te lo has pasado, Miquel?! ¡Venga, locos! ¡Jijijiji! ¡No es que me ha pasado! ¡Que se me ha bugueado! ¿Alguien puede poner mi cámara? ¡A ver! ¡Adiós! ¡Caigo del cielo todo el rato, pero al lado de la rampa se me revienta el costo! ¡Ese es el respawn, tío! ¡Se buguea el respawn y no te lo puedo! ¡Ahora, ahora! ¡Claro, has acolchao en mí, cabrón! ¡Has acolchao! ¡Ojo el trato! ¡Vamos! Bueno, quinto streamo, quinto streamo y tan mal ¿Cuánto queda? Ya está Que entre uno más, creo Pues que no entre nadie más, que yo no he acabado Parece que va a ser Rook ¿El qué? Pero el Rook no va el once Siguiente que entre ¡Pues si soy yo! ¡Un insecto! ¡Es la primera vez que me lo paso, la rampa! ¡Nada más! Ahora sí, quedan 25 segundos para que acabe la carrera ¡Ojo a Rook! ¡A ver si llega Rook al final! Yo le echo la rampa yendo más despacio, eh Me frené un poco antes y la coloreé más cerca ¡Vamos a ver Rook, que le quedan 13 segundos! Es la primera vuelta, que me queda otra ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No llego, no llego! ¡Si no décimo primero, ¿cómo va a entrar él? ¡El siguiente! ¡Ay, por favor! ¡Ahí está! ¡Incaffollada en HD! ¡Pipa, pipa! Pa' una que gana ¡Ha ganado F de FIFA, chavales! ¡Sorpresa! ¡Ahí está! ¡17.000 de oro! ¿Ahí está? De oro, sí, de runas De oro para FIFA Vale ¡Mirad, eh! ¡Que es un alma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo soy! ¡Qué lamentable! ¡Ahí está! Bueno, por lo menos Bundy no ha puntuado Está bien ¡Uy! ¡17.000 de dinero! Oye, ¿por qué sale el Oliver como que se ha ido? ¡Mejor sigo ahí arriba! ¡Sigo tercero! ¡Que te den por culo, Pumus! ¡No, Strimo, segundo! ¡Segundo! ¡Se ha ido Oliver! Si ya iba es segundo, tonto ¡Se ha ido Oliver! ¿Cómo es el segundo? Sigo segundo, Strimo sacando el rabo también ¡Maya paliza de Mario, tío! ¡Madre mía! ¡26 puntos! ¡A ver, Strimo! ¡No le da nadie! ¡Puto amo! ¡Aquí en esta! ¡Tondo con miedo! ¡Ay, es que está directo! ¡Ay, ay, ay! A ver, una cosa, Strimo Los únicos que no se pueden sacar el rabo en esta partida Sois tú y Buny ¿Por qué? Y bueno, chica de FIFA ¿Por qué? No tiene y Buny tampoco ¿Tú por qué no tienes? ¿Por qué soy mujer? No, porque no tienes Dale ya, Pumus, dale ya ¡Que te caes! Ahora no sé qué cojones he tocado Chavales, ¿qué hacemos? ¿Terminamos las 16? Chavales, ¿terminamos las 16 o qué? ¡Chichote tocas la polla! ¡Tá igual! ¿Qué le echas? ¡Joder, dejad que hable un poco la chica de frío! ¿Qué hacemos? ¿Acabamos las 16 enteras? ¡Ni puto caso! ¡Ni puto caso! ¡Ni puto caso! ¡40 vídeos de esto ya! ¡Ojo de motos! ¡Ojo! ¡Ojo motos! Motos en FIFA, ¿eh? Motos Akuma Sí, Akuma es... Akuma Matata ¡Akuma Matata! ¡Bikibase 7! ¡Amarillo Carrera! ¿Cuál es la guapa, tío? Esta es una rampa y ya está ¿Y ya está? Venga, acabamos las 16 carreras, chavales ¿Y esta cuál es? ¿Qué carrera es esta? Solo quedan... Esta tienes que caer encima de una casa, creo Y si no, no te la... ¡Saltó! ¡Joder! O haya Erupto en HD Chica de FIFA, cómprate la Xbox One ya, macho Es vacío ¡Qué vacío! Ah, no, ha contestado, ha contestado ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, ponerme en el chat ¿Seguimos las 16 carreras o no? Que sí, que ha dicho algo chica de FIFA Dilo, Brianda Sí, sí, ganas de un... Sí Sí, pues nomás ¿Por qué me ha hecho esta puta moto? Ay, 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 ay Venga, chavales, va Sí, sí, esta es la del... Directo, súper épico de 8 horas Bueno, no, durará 2 horas como mucho En el próximo Mario hablas con Danny Red, macho Y se viene Hostia No, que no, ganas, tío Eso es verdad ¡Oye, tío, tío, tío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, 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 ay, ay! ¡Oye, ay, ay! ¡Quién me ha tirado, la de puta! ¡Ojo, que vienen pumos! ¡Que vienen pumos! Igualo, me tira también Esto que va a ser tonto de aquí Como que estamos pumos, Mario y yo En el patio ¡Ojo! Pero, ¿dónde vais? ¡Para abajo! ¡Tan para abajo! ¡NOOOO! ¡No, tío! ¡Era y muerto, tío! ¡Pero, ¿por qué? ¿Tenéis que caer encima o si no? ¡Complicado! ¡Coño! ¿En serio? ¿Encima de dónde? ¿En serio? ¿Encima de qué? ¡Si yo he caído de pie! Es una casa con una piscina o no sé qué ¡Hostia! Yo no veo nada, macho Iba a ganar la carrera Si caigo bien ¿Pero dónde está la casa Con la piscina de polla? ¡Yo llego! ¡Yo llego! ¡Ay, Dios! ¿Y cómo llega? Esto tiene que ser GTA, yo creo, ¿eh? Sí, esta creo que tiene turbo Sí Ahora que lo pienso ¡Claro que tiene que tener turbo! Claro que tiene No llega ni de coña, sí ¡Ay, hay uno que ha llegado! ¡Ah, no, no! ¡Ojo! ¡Ya está Mario haciéndola! ¡Ya está Mario haciéndola! ¡Yo voy detrás de él, por si acaso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No! ¡No! ¡No, me he matao, tío! ¡Me he matao! ¡Oye, qué tramposos! ¡Corre, corre! ¡Tramposos! ¡Mira a todo el mundo por ahí! ¡Tos peones, hijos de puta! ¡Hijos de puta, tío! ¡Qué tramposos! Pero, ¿cómo él te puede matar un árbol? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya miras parola antes! ¡Ojo, Gabri! ¡Ojo, Gabri! ¡La cagada en HD que hemos hecho, Gabri! ¡Eh, está llegando a alguien! ¡Qué tramposos! ¡Qué tramposos! ¡Rub, ¿por qué dices nada? ¡Está callado, esté callado! ¡Pero, Rupa, ¿qué dices nada? ¡Y llega el F, tío! ¡Vete a tomar por culo, señor! ¡Yo no me he matado al caer, eh! ¡Pero, Rupa, ¿qué dices nada? ¡Ya, ya se me ha ido! ¡Si es que encima me estoy callando a un subnormal! ¡¿Qué es el fútbol?! ¡¿Qué es el fútbol?! ¡¿Qué es el fútbol?! Encima doy yo la idea y voy a quedar último. Y encima que doy la idea voy a quedar último. ¡Pero si caéis en la carretera vais bien, eh! ¡Tenéis que darle la vuelta a la casa y ya está! ¡Cálo, calo! ¡¿Cómo más?! ¡Con el rabo porremos a con el corazón! ¡Me pongo más en serio sin bajarme del coche y gano, tío! ¡Qué fácil, tío! ¡Pero qué coche! ¡Si es una moto aún muerto! ¡¿Y cómo se sube luego?! ¿Cómo se entra a la casa? ¡Tiene sentido lo de la casa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cojo! Vamos a ver, cajas en una carretera y dan la vuelta y estás en el camino para entrar a la casa. ¡Segundo streamo, vamos! ¡Qué asco de tramposos! ¡Vamos! ¡Que es que no sepa qué digo nada! Yo caigo en la carretera, no es más corriente. No tenéis que caer encima de la casa, eh. Sino a la derecha de la carreterita. Por culo. Pero ¿cómo caes sin que te revientes las tripas? Haciendo el caballito. Si haces el caballito. No, no, caer no es más, recho. Mira, Arian ha caído en la carretera y ha pasado bien. ¿Arian? No, Arian. ¡Arient! Es que renaces en cuenca, tío. Renaces en cuenca. Sí, tío. ¡He caído! ¡Grande F! ¡Grande F! He caído bien. ¿Pero cómo has caído? Haciendo el caballito. Ahí está. ¿Con que caiga de pie? Este está jugándosela ya. ¿Dónde está la casa, tío? ¿Dónde está el caballito? Aquí va. Delante mío y todavía le ha llegado. ¿Pero dónde está la casa con sus muertos? ¿Dónde está el caballito? ¿Dónde está la casa y da la vuelta a la casa? Ni caballito ni... Yo voy por aquí y con el rabo y con el rabo. ¡Vamos! No sé cómo he hecho la carrera, pero bueno, cuarto. Vale, vale, ya la he visto, ya la veo. Empina la moto para llegar. ¡Me he caído en una puta hierba, tío! Pues a la otra vez, empezad de nuevo. Si estaba al lado de la meta, me estaba tocando ya el pelo. Dicen en el chat, llamar a Dani Rep. ¡Ay, Ru, qué lamentable! ¿La has visto? Es lamentable que está otra vez la cuestecita. Ya. Bueno, pero ya por lo menos sabes cómo es. ¿Quién ha ganado? ¿Quién va a ganar? ¿F otra vez? Yo me he ido... Yo no he hecho el puente. A la primera ya, hay que hacerlo del caballito. Yo no he hecho el puente este. Está ahí el caballito y no... Por la derecha, por la derecha, por la otra. A ver, Pumus. A ver, Pumus. Ahí va, Pumus. Ahí, Ru. En la casa. Pumus, escúchame. Cuando salgas, vete por la derecha y vete por el monte. Ahí, ahí, izquierda, izquierda, Ru. No. Vete por el monte, Pumus. Tú vete por ahí. Vale, vale. Ahí, ahí, ahí. Y ahí y al final acabarás llegando. Es lo que he hecho yo. Ten cuidado si no te caes, porque yo me he caído antes. Ahí está. Pumus haciendo la mía. Ahí está. Ahí está la meta ya. Ahí la tiene, ahí la tiene. Continúa vivo a Pumus Core en busca de la meta. Si sois coj... Mira a ese cojo quién es el que estoy viendo de espectador. El... No sé quién es. Ah, se ha tirado por... Qué buena. Madre mía la que se ha liado. Es que hay que hacer esa, tío. Ay, Dios. De polla la meta. Joder. Menos mal. ¿Cómo ha quedado? No sé ni cómo ha quedado. F de FIFA ahí, dicen por ahí. Se la ha sacado el F, la verdad, en esta carrera. ¿Cómo? ¿Dónde está la casa, tío? Joder, he quedado seis, tío. Yo fui por la derecha. Pumus. Por ahí, por ahí. Por la izquierda ahora. No, no. Y me he hito la vuelta. Uf. Qué mal. Sigue, 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 sigue. Ha sido lo que... Lo como F más fácil. No, sigue más. Ahora. Yo me metí por ahí. Se acabó. Y se acabó. He llegado. Conto el retraso. Joder, no. Segundo streamo, poco se habla. Estamos haciendo la de Fermín. Ay, qué poco, 1.200. 400 dólares solo, tío. Me ha hecho una pasada el F de polla en la clasificación. Pff, qué fácil es esto. Como te pongas... Y luego, y luego, luego tenemos directo de FIFA en el canal principal a las ocho. ¿De pa'opening? Puede ser. Pa'opening. Vamos a ver. ¿Se acabaron los pa'copen y yo no? A mí me ha alautao, qué cojo. No me ha gustado. Ja, el Migue se ha rayao. A ver la clasificación. Pues seguirás primero de consocar. 105 puntaco, de fecha. Vamos, te has adelantao el F, tío. Oye, vos lo estamos callao. Vamos empatao. Vamos empatao, güey. Pero él tiene victoria al áge de esa. Con zeta de fútbol, 0 puntos. Quedan cinco carreras, eh. Joder. Pero 0 puntos zeta de fútbol. Sí. No es que haga forma en su cabeza. No acaba carreras. Carrera GTA, madre mía. Qué fácil. Bueno, pues se vienen los disparos de F. No, no, no. No, F ahora va a ganar. Mírale. Cuenta disparos de F. No, el F va a pillar el truco. Ya va primero todo el rato, el hijo de puta. Vamos, 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 vamos. Vamos, go, go, go. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué motivao. Ojo, siento esto, pero menos de 40 subs. 65.000. Ojo el spam. Perdón por el spam. 65.000 subs se vienen hoy. Cuidao que a los 50.000 voy a casa de Pumus. Joder, el streamo. No me cerréis. ¡Hala, hala, hala! No me cerréis, de verdad. Venga, venga. Jodáis. Ya está llorando el nico, el macho. Como llora el ca... ¡Uy, uy, 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 la cabeza! Mira, Wolo, es que hasta... ¡No me bajaba el coche otra vez, tío! Hasta la carrocería de Wolo me hace... ¿Cómo se tiran los cohetes? A ver, cita, de verdad. ¿Alguien me dice cómo se tiran los cohetes? Como cuando metes el turbo. Ahí. La lógica para adentro. Y yo la WI le hago caso a Mikkel, tío. Se ha salido del coche. Joder, ese tío. ¡U, Z! ¡Halo! ¡Venga! ¡Hijo de puta! Quedar mejor que Wolo, es mi objetivo. Pero Wolo, me cago en tu cabeza, cabrón. De puta. ¡Millando! ¡No! ¡Me lo he saltao, me lo he saltao! ¡Me cago en Mikkel! ¡Mira lo que me ha hecho! ¡No! Es rival directa. ¡Joder! Es rival directa. Mikkel es mala gente. Yo no sé nada, se dicen ahí. ¡Puto Wolo! ¡Qué cerdo eres, Wolo! ¡Hostia! ¿Cómo ha volado ese coche? ¡Venga, hasta luego! ¡Toma, buni! ¡Eh! ¿Cómo haces eso? El Mikkel es un hijo de puta, ¿eh? ¡Pero se le ha echado para atrás! ¡Z! 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 ¡Para atrás! Le tienes que dar, le tienes que dar a mirar para atrás con el justice derecho y luego le das al izquierdo. ¡Joder! ¡Qué mala persona, pero no! ¡Chicaísmo! ¡Estoy matando a Pumuskor! ¡Ojos! ¡Que te jodan! ¿Quién va primero? Yo con toda la pole, la verdad. ¡Joder! Normal, tirando cohetes a 10. ¡Y ni ahí ese! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, puta! ¡Ojo, final! ¡Final del partido! ¡Excelente la victoria! ¡Ojo, segundo! ¡Javi, me cago en tu puta madre! ¡Jaja! ¡Segundo, streamo! ¡Vamos! ¡Jodete, wolo! ¡Es valente! Tercera, bueno, no tan mal. ¡Ni tan mal! ¡Ote, espérate, que esto se quiere cagada! ¡Y eso que Mikkel me ha hecho la jugada dos veces! ¡Sesto! ¡Bueno! ¡Séptimo! ¡Otavo! ¡Ni tan mal! ¡Ni tan mal! ¡Ja, ja, ja! ¡La frase del directo! ¡Ni tan mal! ¡Ahí F último! ¡F último! ¡Ojo, F! ¡Vamos, vamos! ¿Y quién es Gabri? ¿Pero quién es Gabri? ¡House, GTA! ¡Es que... ¡No! 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 Yo no sé quién es, pero es un cabrón ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Camos! ¡A ver, a ver, que yo no tengo nada en contra de ella, eh! ¿Cómo puede ganar a alguien con ese sombrero? ¡Mira, mira! ¡Mira el tramposo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se llama la del partner crew! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo peor es que yo soy en esa... en ese... ¿Estás en la crew esa? ¡Sí, claro! ¡Sí, es de esas de Play! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa la hicimos en Play! ¡Mira, la del partner crew! ¡Lo pone ahí! ¡Qué verdad! ¡Ojo a la clasificación! ¡Ojo a la pasada! ¡Ojo a la pasada! ¡Ojo a la pasada! ¡Ojo a la pasada! ¡Adiós, jefe! ¡Te veo desde la cola! ¡Dejo al Wolo en la mierda! Lo siento, pero Rui y yo vamos a... ¡Conceta de fútbol puntúa! ¡Tres puntos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Noticia de última hora! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¿Y Wolo está muy callao? ¡Uh! Porque Palma... Si Palma... Si se está perdiendo, pues está... Es su lista de partidas. ¡Hijo que he ganado tres subs! ¡Venga, ya solo quedan tres carreras, chavales! ¡Es mía la lista! ¡Calla! ¡Ja, ja! O sea, es su lista y vas en la mierda, Pumus. ¡Dándole ahí los méritos a los demás! ¡Ja, ja! ¡Hostia! Es que Miquel no me apoya nada, ¿eh? ¡Ojos de entorno! Era por meterme con él, pero bueno. ¡Ja, ja, ja! Es igual, sí... Igual los cojo igualmente. Ya, ve. Pero le quiero. ¡Ay, Wola! ¡Eh, puta mierda! Ahora pone en algún vídeo, en vez de poner, por ejemplo, 1200 likes, pone un K. Sí, a mí también me pasa. A mí me ponía un K y le he dado a autorizar y me poné 1600. ¿Lo he visto? Ahora sí, ahora voy todo drogado con las bombas adhesivas y todo. ¡Ojo, Wolo! Sí, sí, se viene en C4, ¿eh? ¿Se vienen? Se vienen en Fs. Pues deberían llegar a los 2000 likes, ¿eh? 2000 likes, chavales. Es que es un directo de dos horas, ¿eh? Por lo menos. El canal de DaniRef, vais a ver. Bueno, me acaban de hablar por Twitter. ¿DaniRef ya se ha sacado con esto vídeos para un mes? Ojo, el Gabri este que me acaba de hablar por Twitter. ¿Sí? ¡Oh, gente! ¿Qué dice? Yo no sé quién es, pero es un cabrón. ¿Tú crees que va y en vez de mencionarme a mí, menciona a Mike Vázquez? ¡A Mike Vázquez ha citado! Y le dice a Mike Vázquez, será Mike Vázquez. Chicos, Mike Vázquez, Mike Vázquez, son dos personas. Sí, sí. ¡No! ¡No, no, no, ojo! Ahí está. ¡Bravo! ¡Ojo, Mike Vázquez! ¡Puede el grango! ¡Ya te estás cebando! ¡Ojo, Mike Vázquez! ¡Ojo, Mike Vázquez, que te sigo el culo! ¡Ah, talud! ¡Ay, Mike Vázquez! ¡Mike Vázquez! ¡No, mierda! ¡No, qué asco eres pavo! ¡Qué madre, es un hijo de puta! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Se ha puesto a dispara! ¡Oye, Z de fútbol! ¡Sí! ¡Minas! ¡Se ha puesto minas! Que ostia salgo cerita de fútbol Miquel, le he visto en hd ¿Minas de proximidad en el juego? Si ¿Prosimizada a esta? ¿La puesta desde el coche? Si Ay dios Esto de tío bache, es que streamo va, va a los guarros eh ¡Ay lo que he hecho! ¡Ay que espectacular! Espectacular Y yo me lo he pasado, y yo me lo he pasado Épico Epic Win Mira lo que hizo Eh, ¿por qué no lo hace? Espectacular Eh, esto no, no sale No coge, no coge el este Porque tiene que ser por encima, por arriba Ahhhh Venga venga El liso El liso El liso El liso, el liso F de FIFA primero, yo lo digo eso No puede ser FIFA ¿Otra vez? ¿Que hay que ir al tejao? 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 ¿Al tejao? Pues casi Hay que ir al tejao Me lo he pasado, me lo he pasado A ver quien se la come Alguien esta por delante No se Uy, he saco el movil Ojo que me sigue F de FIFA yo creo por ahí No, te sigue Gaby Uy, Gabri, ponte He llegado el tejao con dos huevos Cógelo, por favor Coge el punto ¡La he cogido! Jejeje ¿Cómo se explota? Con la I, con la I No se lo digáis Ah, vale, sí, sí Con la I Sí, sí, con la I Con la I, con la I Ojo la meta que la veo Ojo la meta, la meta es con Rampa La meta es con Rampa Y El pad direccional hacia la izquierda Y primero Madre mía tío, yo no paso esto Número 1, everybody Mario dame FIFA Ojo Ojo F de guarro ¿Cómo que me ganas? Segundo, segundo Dios hijo de puta Eso es ¡Yo lo llevo! Pero que dejéis de tirarse 4, me cago en Dios F es un normal No F es un normal ¡וhm! No tío ¡Vamos! VAMOS ¡Jejejeje! Es el replay del c4 Antes de tirad Que les explota ya que sabían y dónde había gente Por favor Estrrrr rr ¡Estrrr! Estrrr... Estábamos llegando a la meta y le dan por dard Digo, como ya voy a llegar y justo ha pasado F ¡Joy que épico, tío! ¡Entre, mamanecao! Mira F, tío Estamos viendo a Ruf Estamos viendo a Ruf ahora Ahí está Ruf Mario, pon la cámara de F Pon la cámara de F, que es el SIDA Por favor, mira ¡Estoy llegando, que hay que hacer! ¡Estoy llegando! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Let's go, let's go! Hijo de puta, el abuelo que me ha puesto una bomba de cejanía ¿Sabes? ¿De qué es? ¡De cejanía! ¡De cejanía! ¡Aaah! 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 ¿Para qué? ¿Para llevarte el sustento? ¡Una bomba de cejanía! ¡Aaah! 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 ¡Hay nada! ¡Aaah! ¡Una bomba de cejanía! ¡Aaah ¡Vamos a 손pame! ¡De cejanía! ¡No! Que hijo de puta Madre mía Que hijo de puta 1.600 dólares solo, tío Hugo no se ha ido de la llamada Efectivamente ¿Se ha ido? Sí Explica lo de cejanía De streamo LOL Que cabrón es Z Pero lo ha dicho Z Uy, se lo ha sacado Ojo, like Ojo, F6 Como os metís siempre con las cejas de Wallo, tío F6 Lamentable Bomba de cejanía, tío Es que... Uy, el asalto Quedan ya Ahora sí que quedan 3 carreras, de verdad Joder, 126 puntos Con toda la droga Ojo, Z, hace 2 puntos Se ha ido del juego ¿En serio? ¿O no? Se ha rayado ¿Se ha rayado? ¡Huelo se ha rayado, chavales! Se ha rayado, se ha rayado, Huelo Oh... Ojo que me ha mandado un WhatsApp No será él, ¿no? Siempre os metéis con sus cejas, tío Es buena gente, Huelo, coño Que bueno, tío Joder, que riso, tío Entre eso y el F Chillándole al streamo ¡Maricón, streamo, maricón! No sé, cuatro Joder, justo de lado de mi coche Ah, no, carrera 14-16 ahora Ahora no pone nada de coches, eh A mí me ha dicho Tengo que ir a entrenar Por eso me fui Ah, vale, bueno Pero ha sido mucha casualidad, ¿no? Pero ha sido mucha casualidad ¿Se ha rayado? Ponele el chat si pensáis que se ha rayado No se ha rayado, cuando ponía las bombas No se rayaba, ¿eh? Ya, ahí no Solo se puede el Adler Madre mía, no me he fijado Sí, Adler, Adler es el portero Sí, 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 sigue segundo Uy Qué risa, 50 risas de Rue Es que me ha matado, tío, la bomba Vamos, que toque subir el partido de Ego ¿Cuántas carreras quedan? ¿Dos? Va, va, esto es lo último ya, chicos Partido contraria, ¿en quién ganará? Streamo el cojo Por algo será Sí, habrá una rampa de la hostia o algo de eso Primero streamo ¿Por qué sale siempre primero streamo, tío? Siempre, tío Ojo, verás, verás, verás Oye, 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 ¿este qué es? ¡Lul, tío! ¡Lul, tío, tío, estás carrerando! ¡Eh, sí lo he cogido, tío! Sí lo he cogido, tío Estás carrerando Qué asco Se ha rayado, todos dicen, ¿eh? Se ha rayado, dicen ¿Se ha rayado? Todos lo han dicho Se ha rayado No, se ha rayado, se ha rayado Ay, 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 qué cojo Madre mía, tío, si lo había pasado Madre mía, es doble pared, tío Oye, ¿cómo me dice que no lo ha cogido, tío? Yo también lo he cogido y me ha dicho que no Yo sí que lo he cogido Es que soy tan puto amo 50 cejas de huelo Pues ya está, chavales Primero, vamos allá Yo tampoco, tío Oye, oye, el punto ese está bugueado, eh, porque es que no es posible Sí, 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 está bugueado, eh, no pasa ya dos veces Yo no llego ni a coger la rampa Miki, la que no te arrepiente de haberte comprado el GTA Pues no, la verdad Mira, Buni ahí ¿Cómo lo cogen, tío? Qué calidad, cogiendo rampas, tío Tienes que cogerla entre medias de las dos No te lo pierdas, acabo de saltar por encima del segundo y me ha dado el punto Pero, venga, tío, pero si es que no Mi coche no se encara bien para la rampa Esto es más falso que falsín Le tienes que girar tú, mongolo ¡Ahora, ahora me lo he sacado! ¡Me he sacado el rabo! ¿Qué opinión? Eh, chavales, ¿sabéis lo gracioso? Que son dos vueltas ¿Ah, sí? Pues me piro Hasta luego, primo Esas dos vueltas, venga Vamo, vamo ¡Streemo, te amo, dicen en el chat! Hombre, voy segundo, tampoco voy tan mal Dejo a Digimario por su estrellato Y luego es mal La verdad es que se la saca en el GTA Y me la vuelvo a sacar y la vuelvo a pasar En GTA no voy tan cojo, ¿eh? No, no, no Vas tú chetao Me la vuelvo a sacar y sigo ¿Será por lo que juego? Yo también no he pasado la primera, ¿sabes? ¡Ojo de ti! Está bien para ti, Efe Está bien para ti Hostia Y yo intentando esquivarlo Estoy como que te pasó ¡Ay, me he chocado como a este! ¡Me cago un tío ya! ¡Eh, tío! ¡Qué grande! Adiós, Mikel Hasta luego, primo Ya, ya, ya te he visto Hasta luego, primo Hasta luego, primo Lo peor es que la has cogido rebotando Sí, sí, la he cogido junto a la trama Vale, yo tengo que hacerlo otra vez Joder, vaya el tío Y no cojo la otra rampa Que es de cojos ¡La he cogido! ¡La he cogido! Pues suelta la que voy a pegar ¿La primera vez? No, la segunda ya Eso dedicado a EA Sports Aquí sí Como el danificio Yo no he cogido ni la primera ¡Esto está ganado! Está ganado, está ganado Está ganado, que yo estoy en la segunda vuelta ya Sí, sí, yo también Me voy cuarto ¿Qué coño hace un coche ahí parado en el medio, tío? Ay, Dios Se la ha calado Se la ha calado ¡Mierda, tío! Un saludo a Simon Torello Miguel Franco, saludos ¡Tercero, voy tercero! ¡Let's go, primero! ¡Let's go! ¡Vamos, streamo! Como el ayuno y el aego estoy quedando ¡Vamos! ¡Miquel, te amo! ¡Uy, Efe! ¡Uy, Efe, qué cojo! Pero si es que no soy capaz, tío ¡Ah, la primera todavía, eh! Pero, tío, salta entre medias de los dos ¡Esto es un segundo! ¡Vamos! ¡Come on! Salta entre medias de los dos ¿Cuántas vueltas son? ¿Claro? ¡Dos! ¡Lol! ¡Sí, ya ha pasado! ¡Ah, ahora todo cuadra! ¿Ves? Si es que te lo tengo que decir todo, Efe Se viene la última carrera ¡Tercero! ¡Ay, pocas de millo, tío! ¡Je, je! Vamos, ¿eh? Yo voy quinto y ya me he pasado todo ¿Ya vas quinto? ¡Buena, Efe! ¡Ay, no me acuerdo! Efe, si es que no vas a acabar No acabo, no acabo, no acabo ¿Qué es la mierda en esta? Estamos viendo a Efe de FIFA ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ey! ¡Ay, qué arte! ¡Joder, siempre lo di mal! Ahí estaba viendo a Efe de FIFA en acción Se ha pasado ya la primera ¡Ay, ay! Es verdad, yo también lo tengo puesto Ahí está, Efe Venga, Efe, ya solo te queda ¡Otra vuelta! ¡Tamas! ¡Quinto! ¿Cuántos tienen que llegar? Con el culo de la Inco ¡Ojo fin de la carrera en 26 segundos! ¡Ojo! ¡Uno también se la saca en el GTA, eh! ¡No soy tan cojo, tío! Es que la gente no me quiere Yo te quiero Te ama Hasta con tus minusvalías ¡Ay, Efe! ¡Efe, es que eres más cojo! ¡Tada la vuelta entera! ¿Cómo va a salir? Mario, el directo de clubes pro Pues ya haremos algún día de clubes pro, hombre Sí Hombre, es jodido, eh Un directo de clubes Hay mucho... ¡Ay, Dios! ¡Hate! ¡Hate! Mucho salseo ¡Hate! Bueno, más de 1300 personas Siguen por aquí viendo el directo Insane 2000 likes tienen que haber ya No, no me jodas A ver, a ver 2000 likes hemos llegado Me pone un K ¿Un K? ¿Pero qué es un K? Pues que ponga dos K Hay que poner dos K, chavales Darle like Hay muchos que no lo habéis dado Tiene que poner dos K Mira, Oscar... Mira a DJ Mario haciendo el DJ El niño no lo ha dado El carajo no lo ha dado El Adrián carajo tampoco ¿Carajo? ¿Carajo? Daniel G. tampoco Oye, estoy recogiendo de dólares Oye, estoy recogiendo de dólares Ya, ya Mira, hay... Hostia, un K, es verdad Si te compras un K Si te compras un K Si te compras un K Es un K en un garaje de mierda, cabrón Es verdad, tío Ya ves Tiene que haber por lo menos 3 K Ojo, según streamo con 117 puntos Ojo, que streamo entre a los 100 puntos Fútbol 3 Tres puntos Z de fútbol Es que es muy lamentable Tres puntos, ¿eh? Qué mal que os estoy dejando ganar, tío Bueno, esta Esta es una rayada Espérate que quedan dos Porque la 15 y luego la 16, claro Luego... Quedan dos carreras más Madre mía La tenera, la mierda Venga, chavales Hay que aguantar este Es un maratón Dos horas, tío Ojo, que nos hemos caído todos a tomar por... ¿Qué hago en el cielo? Se ha unido ¡Hemos caído! ¡Me caí, hostia! Ah, no, estoy vivo yo, arriba Sí, pero se ha caído por el fundo menos tú, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, pumos! ¡Mira! Yo estoy arriba, loco ¿Cómo? ¡Están todos saltando! A mí no me sale Solo me puedo ver a mí ¡Es verdad, Muni! ¡Se está cayendo, Muni! ¡Mira, pumos! El Mario está ahí Y el mío está normal, ¿sabes? Está ahí ¡Ojo! ¡E, esto está bugueado! ¿Sabes qué es esto? ¿Qué es esto, Pumus? ¡Ojo dos mil likes, eh! ¡Ahí está! A ver, ¿esto qué es? ¿Pumus es Pumus? Yo qué sé, tío ¿A mí qué me explica? Quillo, cuando tú me lo has puesto tú, tipo, ¿viste? Yo le daría re... ¡A tovar por todo! ¡Me he quedado enganchado! Bueno, pues nada ¿Hay que bajar o subir? ¿Qué es esto? Yo he seguido y no he hecho nada ¿Esto qué? Hay que bajar, ¿eh? Hay que caer sin que explote, ¿no? Supongo, claro O subir Vale, he caído bien ¡Pero se me ha volcado! ¡Ahora, ahora! ¿Y a dónde hay que ir? Que no, que no Que esto no es así No es cayendo La flecha la pone para arriba Esto es subir, ¿eh? ¿A dónde se sube? ¡Pero va! ¿Cómo que sube? ¿Cómo que sube? ¿Qué hay que tirar los trailers, eh? Oye, me voy a cagar en la mierda la ranura esta de en medio ¿Pero qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Si hay que tirarse para la ranura Mira, mira, mira Mira a DJ Mario que máquina ¿Cómo lo has hecho, Mario? Me la pasé la primera ¿Cómo lo has hecho? ¿Qué puto amo, tío? ¿Pero qué se hace? DJ Mario está primero Claro, ¿y ahora qué? No, me he caído, tío ¿Y ahora qué? ¿Pero cómo se hace esto, tío? Tienes que ir para arriba, tío Por la torre esa A ver, es que ¿Cómo se está encojos? Estoy subiendo, estoy subiendo ¿Pero cómo pasa ahí? Y me choqué arriba Hijos de puta ¡Ay, Dios! ¡No, me he caído! ¿Cómo es? Cae por medio de la raja Y cuando llegue al final de la raja Cae por medio de la raja Es la raja Es la raja de tu pan Pero es que el mío acelera Y se va a tomar por saco No, no, no Madre mía, DJ Mario puto amo, tío Míralo ¿Pero cómo haces para seguir para adelante, tío? Me quedo en las panas 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 Gracias, Mikel Joder Es que a ver, no sé qué quieres que te diga Y dándole para abajo Ahora hay que ir arriba, a ver O lo que sea Madre mía, ¿qué carrera? ¿Quién crea estas cosas? Esta sí que la mente Ah, pero ahora hay que subir Pero ¿dónde está Mario? ¿Se la ha pasado? No Pero ¿por qué me caigo antes? Mira a ver A Chip Chop le pasa igual que a mí Acerradas un poco Vuelas y para abajo ¿Qué es esto, tío? Esto no es GTA, tío Tío, ¿qué mierda es esta? Yo ya me estoy rayando Yo me voy a quedar quieto A tomar por culo, la verdad Ha pagado 75 dólares en inmuebles ¿Y a mí qué me importa? Nah, yo ya Yo es que no llego ni al final Ya tú Yo estoy viendo la meta Me faltan dos ¿Te faltan dos? Me faltan dos puntos de control ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué se hace? Pero te tienes que bajar luego abajo, Mario Al principio no Hay un momento que sí Y luego que no No, yo he subido arriba del todo He cogido el punto de control Cuando he hecho todas las cajas Y me la ha quitado No acelera, tío Vámonos, vámonos a por la meta, chavales ¡No acelera! ¿Qué difícil? Vamos a ver Vamos a ver Marcha atrás y marcha adelante Chicadisco Ah, vale, vale A la Z Y ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando se me vuelca el coche Perfecto Perfecto, señores ¡Come on, EA! ¿Has pasado? Que no se ve, tío Primero, chavales Qué sacada de nuevo Pero que yo no sé pasarlo Sacada tras sacada Menos mal que voy a quedar segundo Pase lo que pase Yo creo ya En las dos carreras Oye, llegad algunos Que sois cojos Yo estoy llegando, Mario Venga Ojo, que no se ve una puta mierda Ah, sí, 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 sí No, me he caído Yo ya sé cómo es, streamo Si me lo paso, te lo digo Si me lo paso, te lo digo ¡Ah! Me he caído Ojo que salgo arriba Que salgo arriba ya Sí, ¿y qué? ¿Y qué hacemos? Pues lo que tenéis que hacer con el rato Es entrar entre media de las rajas Mira, todos aquí Todos aquí aparcaos Yo he aparecido abajo, tío ¿Por qué? Pero, pero A ver, la clave es la raja Sí, la raja está ahí el destino Pero... La raja siempre es la clave Ahí, ahí, ahí ¿Eso es? Estoy viendo... Salgo arriba, menos mal Joder, streamo, de verdad No seas tan cojo Joder, macho Que no sube Que la raja es fácil Pero es que no sube Para arriba el coche, tío No sabéis meterlo en la raja Igual Sí, pero después de la raja ¿Qué hay que hacer? ¡Ojo, streamo! ¿Ves, streamo? Eso es, la raja Y explota el coche Tío, me cago en su puta madre, tío No he llegado Y el coche explota, ¿sabes? Vale, streamo Ahora lo tienes que hacer otra vez de subir Joder, eso es, eso es Tío, ahora el coche no sube esto Venga, ahora está ya Eso es No veo, no veo No has llegado No has llegado No veo, tío, lamentable Ay, 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 ay Pon a Bunny, que debe ser graciosa Es que no entiendo la mierda Estamos viendo a streamo Yo le he pillado el truco Pero claro, hay que llevar Pero igual hay un truco Venga, streamo, dale Tiraos para abajo Y desde abajo saltar ¡No llegues! Esto en la vida real no funciona Lo de los coches Venga, sigue Que no veo, Mario, nada Veo la rueda solo Ya, yo tampoco sé decirte Es que yo tampoco lo veo A ver, a ver Calma, calma, calma Ahora calma Ah, ya sé cómo se hace, tío Joder Hay que tirarse para abajo, ¿no? No, si mantienes a acelerar Y frenar a la vez Se te queda parado el coche En la mitad de la raja Y puedes ir acelerando poco a poco Si es que la raja es la clave Vale, streamo, ahora baja Por la raja Y ya lo tienes hecho Ahí, venga Ahora para adelante Y puedes ir con calma Si el coche no se va a caer Finalcito Ahí, ahí, ahí Ahora es abajo Ahora es abajo Me he hecho ca... Es que él... Ahí está Vale Ahí está ¡Lol! ¡Lol! ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado, hijo! ¡Para el otro lado! ¡No! Lo tenías hecho Lo tenía en el nardo ya Vale, Mario Yo he llegado al punto ¿Ahora qué hago? ¿Tengo que caer para abajo Para el suelo? Hay uno que es abajo, sí Ah, no he llegado al salto, tío No, me caí Mira, Pumus, tranquilo No hay prisa Joder, tío Que asco de carrera de mierda Yo me he enganchado Ahí, joder Vale, ahora déjate caer ¡No! ¡Esplotó el hijo de puta! Y tenemos que acabar... Tienes que dejarte caer un poquito antes, tío Pero, tío, yo me meto Y voy bien Lo que pasa es que se me hacía abajo Aunque acelere He llegado, tío No me lo ha contado Vaya deleando a la derecha, Pumus O sea, streamo Ahí, hacia la derecha Y ahora cuando quieras, bajas ya Si ya puedes bajar Pero... Ahí Ahí Es que es cojo, Mario Es que es cojo Es que es cojo Es cojo el conductor ese que va ahí, tío Ahora sí, ahora sí, chavales Coja el puto Venga, ahora sí, tío Venga, streamo, va Casi Ya está, ya está ¡Oh! Casi Es que explota el hijo de puta Prueba así, prueba así Prueba así Fuera de coña Prueba así Vale Mientras caigas de pie Madre mía Joder, y me explota, tío Cae de pie, cae de pie Cae de pie Cae de pie Ahí Eso es ¡Ay! ¡Uuuh! Qué cojo, tío Si te caes a la raja Estoy ahí, tío, pero no El Gabri ya se lo ha pasado ¿Sí? A ver que se lo pase alguien más, por favor Yo estoy en ello, pero... Pero es que explota todo el rato Es que sois cojos, ¿o qué? Madre mía Pero no, gira Mierda Me tengo que ir que tengo un partido con Rem Vale, Bunny Vale Puto esquizofrénico Te he hecho la carrera Si me está escuchando Eres un puto esquizofrénico ¡Hostia! Se ha rayado ¿Quién? Joder, Efe Pues es que estoy girando a la derecha Y se sigue cayendo el subnormal Al suelo ¡No! Me he quedado a lao, tío A ver, estoy viendo a Pumus ahora ¡Ay, Pumus! Está como streamo ¿Solo ha acabado Mario, de momento? No No, Gabri también Oye, y por el lado En esa carrera Dicen por aquí Oye, cojos, abandonad todos Sí ¡Me la saco, me la saco, me la saco! ¡Me la he sacao! ¡Me la he sacao! ¡Me la he sacao! ¡F ha llegado! Nah, yo quedo en F ¡Me la he sacao! Estoy cayendo al vacío ¡Joder! Y que no para de explotar esta mierda ¡Me la he sacao! Es que tienes que ir entre medio de los dos mierdas Es hasta caer Eso sí, he caído en un tejao A ver cómo bajo ¡Ojo, ojo! ¡Me la saco! ¡Ojo que me la saco! ¡Joder! ¡Otra vez flota! ¡Joder, me la he sacao! ¡Me la he sacao! ¡Se está de pulvo! ¡Se está de pulvo! ¡Dejate caer! ¡Ya intenta caer recto! ¡Se está de pulvo! ¡Mario, has visto mi coche que está flotando! ¡Ah, vale! Está cayendo ya Vamos, ahí arriba no hay que intentar ir por la rampita Ni nada Hay que dejarse caer y caer recto ¿Vien, Pumus? Pero hay que llegar al punto caer ¡Vale, date la vuelta tranquilo, Pumus! Sí, pero el punto está después Ahí tienes que caer a la siguiente rampita Ahí, Pumus, tranquilo El punto está en la siguiente rampa ¡Vale, vale! ¡Venga, Pumus ya lo tiene! ¡Ah, no! ¡Casic! ¡Cuánto! ¡Vamos, Pumus! ¡Venga, ahora tranquilo! ¡Ahora cae de pie! ¡No os paséis el sonido y ahí para atrás! ¿Cómo que no? Si yo me lo he pasado Yo también ¡Ahora cae de pie, Pumus! ¡No la líes! ¡No la líes! ¡No! ¡Yo que se me va el coche para abajo! ¡Ay, ay, ay! ¡A todo el medio! ¡A todo el medio! ¡Pumus! ¡Vamos! ¡Toma por culo! A tres metros sobre el cielo Con Mario Casas A ver, Pumus Ahora ya cae donde quieres ¡Ah, se va a acabar ya, eh! ¡Pumus! ¡Pumus! ¡Escúchame! 18 segundos quedan ya Escúchame, ¿sabes cómo lo he hecho yo, Mario? En estos de arriba En vez de dejarte caer Seguir hasta el final Y acelerar a tope Y caes justo encima del círculo ¿Y si lo pasas por fuera? ¡Venga, Pumus! ¡6 segundos! Sí ¡Tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Tres! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Uno! ¡Tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¡Ah! 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 Y no llega, Pumus ¡Hijos de puta! ¡Qué cojos, de verdad! Última carrera, chavales, por fin ¡Ah! ¡Vamos a por la última, venga! ¡Madre mía, qué cojos! Esta carrera ha sido un asco El próximo El próximo O lo aseguramos Que serán menos carreras Sí, sí Sí, no De 16 no, chavales Ya prepararemos listas más sanas Sí, de 6 Un desgaste físico Que flipa Es que yo Es que ya estamos cansados ¿Qué cojos? A mí por lo menos me han dado dólares Madre mía, estamos hasta reventados Sí, sí, sí Estamos en la gana, me da hasta la entretenida Bueno, sigo yendo Bueno, última carrera Vemos la clasificación, Bunny se ha ido Wolo se ha ido, así va de momento Streamo, segundo Pase lo que pase, victoria De podio Y se la juega a mí Miquel y Ruf, Miquel y Ruf y Efe y Pumus Miquel y Ruf se juegan el podio Ojo Efe y Pumus Miquel, vamos a llevarnos bien Déjame pasar Última carrera Se deciden muchas cosas por ahí atrás Pumus, vamos a joder a los dos y pasamos y los adelantamos No, GTA, punto, punto Bueno Porque ahí hay una lucha aferrizada La cual queremos nosotros Yo no me voy a poner a disparar a nadie Yo tampoco, ¿eh? Yo soy, mira, yo que Mario de Trimo me bajaba de coche y disparaba Verás, verás No, no, otra vez no Hostias, esta está muy guapa, ¿eh? Esta carrera, ¿eh? Verás El coche de polla Esta es de ida y vuelta y nos vamos a... Ah, se están cayendo todos Pues llevamos un coche de polla Eh, dos mil likes me dicen por ahí Ojo a ver el 2K Ojo 2K Tengo una duda de qué le pasa en la cabeza a la gente que hace esta carrera 2K15 Sí, tío, ¿cómo tienen la originalidad de hacer esa movida? Bueno, el retraso diría yo Vaya, tres días de directo sin parar, macho Y aquí que sales dentro de... A ver Que te hagan la de la rampa, vale Pero están... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué es esto? Ya son risas, pero risas, tío ¿Pero por qué estoy abajo vuestra? ¿Ahora qué, loco? Ha buggeado, ha buggeado ¿Qué pasa ahora? Pues esto no entra ¿Pero dónde estoy? Tenéis que dejar el rodaje ¡A mí me han buggeado! ¿Que tenemos que dejar qué? Que caiga, que caiga eso Pero si estoy dentro de un contenedor, ¿qué voy a dejar que caiga? Ah, reaparece, reaparece, se ha buggeado entonces ¡Yo estaba buggeado, y salida! ¡No, tío! Joder Ahí, 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 ahí Estaba en un contenedor, tío Así que... Yo estaba encerrado Que lo vale, tío Yo estaba encerrado ¡No! Bueno Yo estaba encerrado también, loco Y yo, yo estaba dentro de un contenedor de polla ¿La de polla? Hostia, hostia, como están cayendo todos ¡Eh, le he dado, le he dado! ¡Eh, que me voy a chocar! Uy, ¿dónde está el punto? ¿Tiene que hay que dejarse que haya pegado? ¿Y el punto? Sí, sí, está bajo el todo ¡Ay, cómo me alejo el coche! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Doraemon! El coche este se mueve mucho ¡Esto reventará! ¡Se está revienta! ¡Se va a reventar! No, no revienta ¡Aquí va! Esto revienta a la... ¿no? ¡Ah, pues no! Ah, no, por aquí ¡Sí, no para de dar vueltas, tú! Yo voy quinto, no sé cómo, pero voy quinto Yo estoy detrás tuyo, Mario ¡Miquel! ¡Hita, coño! Yo voy un lado, loco city ¡No revienta al coche, loco! No, no revienta ¡Mira cómo caen del cielo todos! ¡Cuidado! Tío, ahora está un ataque de... ¡Cayendo del cielo cosas! ¡Tío! ¡A ver, vamos a ver! ¡Miquel versus Rook! ¡Ojo a Miquel y Rook que se están jugando! ¡Y Pumus y F! ¡Me he superado, me cago en el pecho, loco! ¡Y hay que cacer! ¡Joder! ¡El puto punto está arriba, tú! ¡No jodas! ¡Pues esto no anda! ¡Va a buqueado! ¡No ha andado! ¡No he saltado! ¡Oye, pero ¿quieres dar vueltas todo el rato o qué? ¿Pero esto qué es, tío? ¡Oye, Zeta! ¡Me va a cagar en Dios! ¡Hostia! ¡Viva el Atleti, Zeta! ¡Revienta a Zeta lo que pueda! ¡A puntos no, pero vamos! ¡Aleti! 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 ¡Por их hilo de Madrid! ¡Hijo que veo la meta! ¡Yo la veo, la veo! ¡La veo, la veo! ¡Ohcho! ¡ ¡Ohcho! ¡El Zeta está sin要es de la oscuridad! ¡Ya va a llegar en Dios이야, tío! ¡No más! ¡Oh, vie! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó este directo! ¡El Zeta es que aparte de como llegó un hipoputa! ¡El Zeta es cojones! ¡Qué grande Zeta! ¡Qué grande el Zeta! ¡Ahora que queda penúltimo, niño! Lo ha quedado por delante de Rook, tío Vaya mierda ¡Pumus comus! ¡Mira el pumus! ¡Qué cojo! ¡No sabe dónde ir! ¿Tú tienes el carnet? ¡Sí! ¡Desde hace más años que tú! ¡Uy! A ver si te lo tienen que quitar ya por la edad ¡Uy! Pues entonces te quedas Te quedas muy poquito para que te lo quiten a ti también Si me lo quitan a mí Bueno, chavales, vaya pedazo de directo Nunca va a durar más esto, o sea, no va a durar tanto ¡Aquí tenéis! ¡Aquí tenéis la clave, chico! ¡Ahí está! ¡No! ¡¿Qué dices?! ¡Ahí está! ¡Con carnet te has ganado! ¡Joputa! Dejo mi like ahí Like a la carrera No sé si adelanto a Miquel Y final de las carreras ¡Ahí está! ¡16 carreras en el directo! ¡Ala! ¡Jódete, haters! ¡Jódete! ¡Ojo, empate! ¡Ojo, chavales! ¡Estamos empatados! ¡Estamos empatados, Miquel! ¡Tercero! ¡Empatado tu cuarto y yo el tercero! ¡Hala! ¡No, no, no! ¡Pero son los mismos puntos! Son los mismos puntos Son los mismos puntos Tercero, yo he quedado ¡Deja reiniciar, loco! ¡No, no, no! ¡Me he quedado el tercero! ¡Dejate de reiniciar! ¡Reiniciar, dice! ¡Deja de reiniciar, chavales! ¡Increíble directo! Yo me lo he Paso muy bien, la verdad ¡Ganador, ahí está! ¡Ahí está! ¿Porpo se habla de qué queda en el podio? ¡Bueno! ... bueno, dejenme acabar No olvides suscribirte al canal Que es el canal secundario Luego hacemos un directo en el principal de FIFA Dejar vuestro like ahí Nos vemos en nuevos Benedictos O Vídeos o loque sea, chicos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡El Podio, el EEERZ! ¡El Podio, el tercero! ¡En finanfinete, Choly, que has estado muy bien hoy en el día! ¡Hasta luego! para hablar aquí